...de dos minutos, arrancamos QCD de esta manera, dale. Y hoy por hoy hay un número que yo quiero que prestes atención, el número es 260, y vos dirás, ¿qué tiene que ver el número de 260 en todo esto? Bueno, 260% es lo que se estima en promedio que han subido los alquileres en la República Argentina, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Vos sabés que acá en este programa, ya hace varias semanas, que venimos tratando problemáticas, venimos tratando de explicarte problemáticas que son del día a día de todos. Todos hablábamos ayer, aprovecho la salida a Luarias, hablábamos ayer del transporte, anteayer hablábamos de los jubilados, cosas del día a día, de la economía de bolsillo. Bueno, los alquileres son otro de esos temas que nos preocupan a todos, o por lo menos a gran parte, aquellos que son inquilinos, por supuesto, y también a los que son propietarios y tienen que alquilar, porque hoy, la verdad, que te encontrás en un limbo, Lu. Es una problemática, Martín, que le pega de lleno a la clase media. De lleno a la clase media. De lleno a la clase media, aquella clase media que no pudo acceder en su momento a algún crédito hipotecario, algo que hoy en día es una absoluta quimera. Sí. Es como una utopía que... Totalmente. ...impensable. Y que, claro, esa es una de las tantas, tantas causales que comentan los expertos en este tema respecto a eso. Y la otra es la inflación. Y la otra es la inflación. Está 100% arriba del número de inflaciones del INDEC. Absolutamente. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Nuestro objetivo hoy es tratar de explicarte, como hacemos siempre, de la manera más fácil y más didáctica, cómo están hoy los alquileres, por qué subieron 260%, por qué algunos están en dólares. Esto, evidentemente, está habilitado desde el DNU. ¿Qué va a pasar ahora con aquellos que lo tenían reservado el departamento para alquilar en Airbnb? Y sabés que te pregunto, Martín, y que me pregunto conjuntamente con vos, como cuánto esto que se decía, que la ley de alquileres era un desastre, que la verdad yo no lo sé porque no soy experta, ayuda ahora que ya no es más ley. Bueno, eso es lo... O sea, ¿habrá más oferta ahora? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender. Está con nosotros también Juan Cruzanz. Vamos enseguida, Juan, con la información de cómo es alquilar hoy. Tenés que renovar un contrato de alquiler hoy. ¿Cómo lo hacés? Te lo explicamos en un ratito. Pero antes, como siempre, empezamos con Cristian Balbo porque queremos escuchar a la gente. ¿Cuántos son los que alquilan? ¿Cuántos son propietarios? Si alquilás, ¿cuánto te subió el alquiler? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín, Luciana. Y estamos en la estación del Belgrano C, muy cerca de lo que es la zona de Barrancas del Belgrano, para poder hablar aquí con los pasajeros que están a punto de subir a distintas unidades de líneas de colectivos para ver esta lógica del aumento del alquiler. Estuve averiguando aquí en la zona del Belgrano un monoambiente. Por ejemplo, andan en el orden de los 270.000 pesos de alquiler mensual. ¿270? ¿Para? ¿Un monoambiente? Pará, 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 Cris. No, no te pará. Monoambiente, sí. ¿270 lucas un monoambiente? Un monoambiente, está bien. Vos me dirás, estás en Belgrano. Sí, pero pará. Pero te pregunto, y le pregunto a Cristian, ¿quién vive en un monoambiente? ¿Una familia? No. ¿Una sola persona? Es una persona, como mucho una pareja, que no puede hacer trabajo en casa, porque si no... Y esto que digo siempre, y esto que digo siempre. O sea, con un salario solo... 270 lucas, pero para entrar tenés que poner por lo menos... Por cuatro. Por cuatro. Lo tenés que multiplicar por cuatro, o sea, casi un palo para entrar y después 270 más expensas, Cris. No, y subí, por ejemplo, un tresambiente, recién decía Luciara, y si es una familia, por ejemplo, de padre, madre y dos hijos, querés alquilar un tresambiente en Belgrano, tenés que hablar de 450 mil pesos para arriba, repito, medio millón de pesos para arriba para alquilarte un tresambiente en Belgrano, obvio, son los valores que están manejándose. Pero veamos aquí con la ciudadanía. ¿Qué tal, señora? ¿Usted es propietaria, inquilina? No, yo soy propietaria. Y cuesta el tema gastos en servicios de su domicilio, ¿lo puede afrontar sin inconvenientes? No, yo, realmente a mí me ayuda mi hijo porque yo soy jubilada y no puedo. No le alcanza con su jubilación. No, y ahora menos. Y ahora estoy haciendo un trámite por el tema de salud también, ¿no? ¿Te puede saber cuánto abona de expensas, por ejemplo, en su vivienda? No, no, yo tengo un pH chiquito. Un pH chiquito. Bueno, tiene que abonar expensas entonces. No, no, no. Bueno, es un gasto menos. Sí, es un gasto menos, pero bueno. Pero fundamental la ayuda de su familia, de sus hijos en este caso. Por supuesto, por supuesto, sí. ¿La jubilación no podría mantener esa vivienda? No, no. Gracias, muy amable, señora. Acerquémonos. ¿Qué tal? ¿Propietario, inquilino? Por suerte vivo con mi madre, tengo esa suerte. ¿Y viste con tus padres? Sí. ¿Tú deberías independizarte en algún momento? ¿Estuviste averiguando para alquilar? Ojalá, ojalá, no, imposible. No se puede proyectar acá. No podés proyectar nada. ¿Qué edad tenés? 23. 23. ¿No podés proyectar para alquilar algo, para independizarte, tener...? No, no. ¿Aberiguaste precios y qué pasó? No me da. No te da. No llego. Por ahora, viviendo con la casa de tus padres. Sí. Buen suerte. Fíjate vos, ¿no? Esta realidad. Un joven de 23 años que tiene intención, tal vez, de independizarse, pero dice alquilar un buen ambiente, yo 270 mil pesos voy a pagar. ¿Pero te acordás, Cristian, que en un momento, a los 23 años, está bien, 23 es un poco joven, pero a los 23, 25, 27... Con los 24 me fui a vivir sola. Bueno, también, tenías el anhelo de tener la casa propia, de en algún momento comprar la casa propia, decías, bueno, por ahí en un par de añitos saco un crédito, lo saco. Ahora, el anhelo ni siquiera es la casa propia, apenas es poder ir a vivir en un alquiler y tampoco se llega al alquiler. Mira, según el último, mientras Cristian habla con alguien más o busca alguien más para hablar, le damos un margen, según el último censo del INDEC, hay 6 millones, estamos hablando de hace dos años, ¿no? Más de 6 millones 400 mil personas en la Argentina que alquilan. Casi todos están en los grandes centros urbanos, obviamente Ciudad de Buenos Aires, ni que hablar, y el grueso de ellos son menores a 49 años. ¿Por qué? Porque justamente en las últimas décadas no hubo políticas públicas respecto al tema de vivienda. Que apenas se podía alquilar. Que fueran sustentables. Hablemos con alguien más, Cris, y ahora le quiero pedir a Juan que nos cuente, ¿qué pasa si me voy a alquilar ahora? ¿Qué nombre es Alejandro? ¿Cómo lo hago? Buenas tardes, Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Propietario inquilino, se puede saber? Propietario. ¿Propietario? ¿Hace mucho que usted es propietario? Y bastante ya, sí. ¿Pensas cuánto tiene que abonarse? ¿Puede saber? Todavía no llegaron las de este mes, la última vez fueron como 45 mil pesos aproximadamente. ¿Puedo afrontar ese gasto? ¿Cómo piensa hacer entonces? No cuesta, no sé, vamos a ver cómo hacemos. ¿Los servicios? Los servicios, dentro de todo, es lo primero que pago junto con las expensas, después veo cómo llego a fin de mes. ¿Pero ser propietario no tiene el gasto del alquiler? No, la verdad que no, pero el precio de las expensas es bastante similar al de un alquiler. Te cuento que en dos ambientes acá en Milano está 270 mil pesos. Bueno, era entonces. Era. Era, es mucho, claro. Es mucho. La idea también es, no sé, mudarse, buscar a otro lugar donde no haya que pagar expensas o algo de eso. Ah, puede llegar a darse la circunstancia de que usted decida mudarse para no pagar esa expensa de 40 mil pesos. Habría que ver dónde y qué comodidades, qué lugar, qué tipo de barrio, si hay a escuela. ¿En qué barrio está su propiedad? Yo estoy en Buedo. Claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Píjense, el caso de un señor que la preocupación es propietario, pero dice que tengo que pagar las expensas. Pero tampoco llegan las expensas. Claro, las expensas se han incrementado, hay muchas. Mirá la señora, por ejemplo, acá la señora. Señora, ¿qué tal? Disculpe, estamos entrevistando a la ciudadanía. ¿Propietario o inquilina? Disculpe la pregunta. Esa es. Propietaria. Muy bien. ¿La expensa la puede afrontar, los gastos mensuales? Sí, me arreglo. ¿Puede sin ningún inconveniente? Sin ningún inconveniente. Mirando las cosas, como hoy en día. Los costos de hoy en día, que se han incrementado, en su caso puede de a poco ir abonándolo sin inconveniente. Por ahora sí. No sé qué va a pasar después. Bueno, muchas gracias, señora. Ahora, evidentemente hay una división, perdón, Cristina, hay una división entre aquellos que son mayores de 50 años, que en su momento se pudieron hacer la casa, o con una herencia, o sacando un crédito, con los que son menores de 50 o de 40, que muy probablemente alquilan, y la verdad que están viendo cómo hacer para poder llegar a fin de mes con el alquiler incluido. Dame un segundito, porque le quiero preguntar a Juan. Juan, expliquémosle claramente a la gente, la manera más didáctica posible, hoy tengo que renegociar el alquiler. ¿Qué hago? ¿El propietario me lo puede poner en dólares sin ningún problema? ¿El plazo cuál tiene que ser? ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo son las condiciones antes de empezar a la religión de las iglesias? ¿Qué es lo que se comienza a Dios? Claro. ¿Qué es lo que se comienza a dar la experiencia? Primero vas a la iglesia, ahora no importa la religión. ¿Qué es lo que se comienza a dar la iglesia? No importa, va, lo hace y a partir de ahí se sienta con el dueño y paso a contarte qué tiene que ver con el alquiler, el encomendarse a Dios. Porque mira, ahora lo vas a leer, porque de acuerdo al DNU pasa lo siguiente. Tenemos lo siguiente, los plazos de contrato. Los plazos de contrato en la anterior ley, en la ley de alquileres, era un plazo de tres años. Sí. Ahora, el plazo es, el que vos quieras, salvo si no está especificado en el contrato, es de dos años, como está en el código. En cada punto vamos a hacer un ejemplo de práctico. Yo soy el propietario, vos sos el inquilino. Sí. Entonces te digo, mirá, prefiero que este contrato lo hagamos por seis meses. Se puede. ¿Se puede hacer? No hay ningún problema. Listo. Si no está especificado o si no, se hace por dos años. Listo, seis meses. Pero no hay un mínimo legal, que es lo que antes estaba en la normativa vigente. O sea, perdón que te pregunte ahí, pero me interesa mucho en el tema. Cuando uno, aunque no, o sea, si el contrato realmente no fija un plazo. Son dos años. Son dos años. ¿Se da por, va de suyo? Sentado que son dos años. Ok. Si no hay plazo en el contrato, es como está en el código civil. Si no está en el contrato, son dos años. Si el contrato lo especifica, son dos años, seis meses, en lo que vos quieres. Lo que se negocie. Después tenemos los requisitos, que es, se mantienen para firmar un contrato. Es decir, no se paga comisión inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero en provincia sí. Sí, es el 2%. Y les digo una cosa, en provincia de Buenos Aires, si tenés que alquilar, te rompen la cabeza. No, no, te matan. Te matan, te matan. ¿Por qué? Empiezan. ¿Qué es el impuesto de no sé qué? El impuesto al sello. El sello. Que la comisión inmobiliaria que la paga el inquilino, que tenés que poner el depósito, te tenés que poner el adelanto, terminás gastando cinco o seis veces más de lo que es el alquiler, que lo tenés que pagar toda de una, siempre y cuando tengas una garantía, porque si no tenés la garantía, tenés que sumar otra más. Hay un detalle interesante de lo que cuenta Martín, porque siempre el alquiler en la ciudad de Buenos Aires era un poco más caro que alquilar en el primer cordón del conurbano bonaerense. O incluso en las grandes ciudades, Gran Rosario, Rosario, Mendoza. Mendoza, claro. Ahora, está igualado. Vos hoy alquilar, te pongo un ejemplo, en el centro de Lomas, no vas a tener mucha diferencia que alquilar en... Están igualados. Que alquilar en Caballito, no vas a tener diferencia. En Lanusita, en el centro de Lanus, no vas a tener problema en... Vas a tener lo mismo que vas a estar pagando en Almagro. O sea, ya no hay esa diferencia. Distinto es el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí ya es distinto. Ya es distinto. Este punto que viene me interesa mucho. Yo soy el propietario, vos sos el inquilino. Y tenemos que hablar del ajuste del valor del alquiler. Y yo te digo, y ajustemos por inflación. Eso es indistinto. O sea, uno puede negociar en el contrato el índice público o privado que quiera. Hasta incluso podemos tener, por ejemplo, yo lo averigüé antes de venir acá, si seguía vigente. Por ejemplo, locales gastronómicos, ¿sabés cómo regulan el alquiler de un local? ¿Cómo? Con el valor de una famosa cerveza y el litro. O sea, cuando aumenta el litro de esa cerveza... El índice cerveza. El índice birra. ¿En serio? Sí, los gastronómicos alquilan así. Igual, pará. Hazte algún punto, que no es lo mismo el alquiler, o históricamente no lo fue, para un local comercial que para una vivienda. No, no, no. Lo disparatado de la situación. El ejemplo que te digo es que como el inquilino de un local comercial que está destinado a la gastronomía, regula... Porque, ¿qué te dice el alquiler? Si vos la cerveza la aumentás, yo te puedo aumentar el alquiler. Claro. Está basado en eso. Ahora, si vos con el inquilino decís, che, mirá, quiero el índice mayonesa, lo podés hacer, no hay ningún problema, mientras lo tengas en el contrato. Bien. Ahora, perdón, le quiero preguntar a Hugo Vázquez que se suma. ¿Esto es mejor o peor de cómo estábamos antes? Mirá la pregunta difícil que te hice. A ver, en determinado... Porque la ley de alquileres fue muy mala. Claro, en determinados aspectos... Fue muy mala. En determinados aspectos... De vuelta, siempre fuimos en el término de plazos críticos de la ley anterior porque en un proceso inflacionario, en un país con un fuerte proceso inflacionario, extender los contratos era complicado para el inquilino fuerte porque se retiraba la oferta. Siempre lo dijimos. Ahora, en el resto de los puntos, el DNU complica mucho porque estos índices medios polémicos que se incorporan a los contratos privados realmente pueden traer muchas complicaciones. Pero además, ustedes piensan lo siguiente. Ya no, a ver, uno cuando negocia... Vos nunca negociás en igualdad de partes con el dueño... Porque primero, el dueño viene y te dice, flaco, a fin de mes venza tu contrato, ¿sabés qué? Te tengo que aumentar el 300%. No, aparte... Pero pará, ¿sabés por qué estás...? ¿Qué vas a hacer? Pero pará, ¿sabés por qué estás...? No, pará, ¿sabés por qué estás...? Para mí, ¿sabés por qué? Y ahora le voy a saludar a José Rosados, director de Reporte Inmobiliario. ¿Sabés por qué para mí el inquilino está en inferioridad de condiciones? Siempre, pero ahora peor. Porque el propietario te dice, ¿sabés qué? ¿No querés aceptar este aumento? No te preocupes, lo pongo en Airbnb, termino ganando en dólares y mucho más. No te hagas ningún problema. Exacto. Liberame el departamento el mes que viene y ya está. Pero hay un gran problema. ¿Qué hacés vos como inquilino? Bueno, pero... Aceptás condiciones. Aceptás las condiciones. Sí, claro. Porque si vos decís, ¿sabés qué? Me voy a buscar otro, este metetelo en el bolsillo. No podés. Porque no encontrás. Te voy a dar un detalle que me lo explicaba Noe cuando me estaba informando para esta nota. Tiene que ver lo siguiente. Hoy Buenos Aires está volviendo caro en dólares. Sí. Entonces ya no es tan negocio decir, listo, está, me pongo un Airbnb. Es verdad. Porque los turistas no van a venir de forma vacía. Y eso no pasa solamente acá. Te digo, conozco gente que en Mendoza tenía su Airbnb durante los últimos, te diría, cinco años. Y ahora incluso en la temporada con gente de Chile que venía y antes se quedaban trancas, que hacían un 10 días, ahora tienen la mitad del mes vacío. Claro, es caro en Buenos Aires, es caro en dólares. La Argentina se puso mucho más caro en dólares. Absolutamente. Pero Buenos Aires ni hablar porque ya tiene precios altos. Te complemento lo de Juan Cruz hace un momento planteaba que algunos índices realmente muy raros tenían que ver con la actualización de la cerveza, por ejemplo, etc. En la Patagonia Argentina, vos sos patagónico, sos del sur, no me dejarás mentir. En la Patagonia Argentina, en el sur, se utiliza hasta un índice el kilo de chocolate. Se determina. Qué delicioso. Los patagónicos no me dejan mentir, el índice Rapa Nui, para actualizar los contratos de alquiler. En base a cómo sube el chocolate. Digo, entonces, sin ningún tipo de regulación. Eso es lo gastronómico, no las viviendas. No, 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 locales comerciales. Digo, aunque parezca increíble, el sur no me deja mentir en esto, realmente se están dando cuestiones muy locas en materia de negociación entre privados. Hagamos una cosa, lo quiero saludar a José Rosados, pero preparemos y busquemos algunos anuncios de los que hay hoy. Metámonos al azar en distintos lugares de la ciudad y del conurbano bonaerense a ver cuánto está hoy un alquiler. Recién Cristian decía casi 300 mil pesos, un monambiente. Ahora nos metemos con eso, pero le quiero saludar a José Rosados, que es director de Reporte Inmobiliario. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero que quiero preguntarte es, desde que entró en vigencia el DNU, que creo que llevamos una semana, ¿cambió algo? Yo sé que es muy poco tiempo, pero ¿cambió algo? Lo que cambió básicamente son las expectativas. Y mucho más, obviamente, por parte de los propietarios que habían retirado ofertas de viviendas en función de las limitaciones que imponía la anterior ley. ¿Hay más ofertas? Y que al ser derogadas, obviamente, están ahora nuevamente interesados en tal vez volcarlo al alquiler y eso ya es positivo. Todavía realmente no se puede esto medir con datos objetivos, ya que tuvimos, desde que se entró en vigencia el DNU hasta el día de hoy, dos días prácticamente de funcionamiento, porque el resto fueron no hábiles. Es muy poquito, pero tenés razón. ¿Has notado que empiezan a aparecer más departamentos en alquiler? Empiezan a aparecer, pero más que nada empiezan las consultas, justamente sobre esto, lo que ustedes estaban tratando, de qué manera se puede contratar, los plazos, cómo se puede indexar o actualizar los alquileres. Y bueno, básicamente, hoy por hoy, te están, por ahora, revisando posiciones. O sea, qué hacer con aquello que no estaba en oferta. También, también es cierto que a partir de las imposiciones que se había, digamos, con la modificación de la ley, que no se podía publicitar alquileres en dólares, una parte de esos que se publicitaban en dólares habían pasado a pesos, pero al blue. Ahora esos están de vuelta publicándose en dólares. Ahora, contame y ya te preguntan. Hay todo un reacomodamiento en el mercado inmobiliario, y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema en sí, que no se puede aislar el tema del alquiler del tema de la política de vivienda en general. Ahora, pará, contame. Esto se viene arrastrando desde cuantos años. Lo dijimos, Martín. Contame, pará, pero a ver, fue lo primero que dijimos. Fue lo primero que dijimos, pero contame esto. Hoy por hoy, ¿cuántos, no te digo número en cantidad, pero más o menos para que me hagas un aproximado porcentaje, si querés, ¿cuántos de los alquileres que se ofrecen en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, te piden el dólar billete o al cambio blue? Yo te puedo decir, en función de los datos objetivos, que nosotros medimos la cantidad que estaba ofrecido en diciembre a tres años en pesos, que era lo que estaba permitido hasta el 29 de diciembre. De relevar todo eso, había solamente 532 departamentos usados de uno a cuatro ambientes. Esto para atender una oferta, una renovación que se da de entre 12 y 13 mil propiedades en alquiler en por mes. O sea que prácticamente se retiraron mensualmente miles de departamentos. Y ahora, no sé, entiendo que dijiste, son nada de tiempo, pero ¿cuál es la percepción en tus años de oficio, José? Ya lo comentaba antes, la percepción es que se va a incorporar mayor oferta, cada uno, cada caso va a haber que analizarse, no va a haber una regla, no va a haber una fórmula, eso ya no está más, va a ser en función, primero, de qué se está alquilando y después dónde. No es lo mismo un departamento, un departamento con amenitis, con altas expensas, no es lo mismo ese departamento ubicado en un barrio, por ejemplo, por decir alguno, como Parque Patricios, que si está en Núñez o en Palermo. O mucho menos una casa, una casa en González Catán, en Paso del Rey. O sea, cada caso va a haber que analizarse, no se va a poder generalizar. Está bien, pero a nivel global, me refiero, por supuesto, que hay productos diferentes y vos bien los describís, pero a nivel global, la sensación es que esto puede llegar a aumentar la oferta, que es una de las causas de la suma de los alquileres exorbitantes que hay y no es la única, y retomo, por supuesto, lo que decías de las políticas públicas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda esto trae, digamos, un mayor incentivo a la oferta que antes, por el contrario, estaba siendo castigada y era la que, obviamente, tenía que asumir todo el costo de la inflación. La pérdida por inflación lo asumía únicamente una parte. ¿Esto qué pasa? Cuando la oferta, tengamos en cuenta que la oferta de propiedades es el 100% de privados y no de privados concentrados, que está concentrado como puede ser otros productos, otros servicios. No, 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 el universo atomizado, sí. Exacto. Entonces, cuando todo eso se lo quiera hacer encajar en una única fórmula, fue lo que sucedió. En una economía estable no habría problema. Claro, para mí es eso, ¿eh? En una economía como la gente, José, estaba alejada de la realidad. José, yo no puedo liberar el mercado, que regule el mercado en alquileres y alimentos. No se puede. No puede regular el Estado. ¿Por qué? Porque si regula el Estado, hay personas que se quedan sin vivienda y hay personas que se quedan sin comer. Si no regula el Estado. Si no regula el Estado. Perdón. ¿Y hasta ahora qué pasaba? Bueno, buen punto. Está bien. Tampoco, hasta la gente no podía alquilar, ¿eh? Quizás está regulando el Estado mal. Mal. Bien, bueno, pero ahora te va a dar una buena regulación de Estado. Estaba regulado, quería regularse y homogeneizarse todas las situaciones en una única fórmula. Y por otro lado, desconectada de otra cosa que sí es responsabilidad del Estado, que tiene que ver con que no haya inflación o que la inflación obviamente se reduzca y de cuestiones macroeconómicas básicas, que también eso es fundamental. Y eso es a lo que tiene que atender en principio el Estado. José, si estuviéramos en una economía como la española, por ejemplo, ahora, que tiene una inflación del 3,5%, 4% o cualquier otro país, ¿a ustedes les parece que entonces estaríamos discutiendo el índice de actualización o cada cuánto se actualiza? José, recién decías, bueno, la respuesta a lo que preguntabas es para nada, pero bueno, recién decías, ¿qué venía pasando hasta ahora? Hasta ahora, entre las partes, uno se encontraba que cada uno pedía lo que quería. Era ilegal pedir dólares, pedían en dólares. Recién en la pasada nombraste el tema alquileres en dólares. Y la mayoría de los que piden alquileres en dólares también son los alquileres temporarios. Hasta ahora hablamos de alquiler para vivir, de manera permanente. En cuanto a alquiler temporario, la pregunta es, ¿se puede, de alguna manera, saber si aumentó la cantidad que hay ahora en alquiler de temporario en dólares? Ya sea de las páginas que conocemos todos. Sí, el alquiler temporario había aumentado. No es que haya aumentado ahora, en función de la caída del DNU, al contrario. Había aumentado antes, porque parte de lo que era la oferta al alquiler tradicional en pesos a tres años, en algunos barrios, porque no en todos, obviamente, porque no todos se pueden destinar al alquiler temporario, habían equipado esos departamentos y lo habían volcado a un alquiler temporario, a tres meses para turistas, a menos plazo para turistas, a tres meses para estudiantes. Y entonces, eso había salido de la oferta formal, que es la que se necesita, a tres años. Claro, pero ahora lo que entiendo es que ahora, al estar todo permitido, no alienta más a que se saquen de la oferta alquileres permanentes. Es decir, bueno, si está todo bien, está todo legal, yo lo alquilo cada una semanita, dos semanitas al que viene de afuera o al del interior, por dólares y gano mucho más. ¿Le puede sacar cierta plaza al alquiler permanente eso? No, porque eso ya se daba y eso se da en función, ya te digo, del tipo de propiedad y la localización. Obviamente, si es un departamento en Puerto Madero, en Belgrano, en una muy buena localización, a la cual, digamos, los turistas quisieran estar y vivir ahí por un lapso de tiempo, se lo equipa, pero hay que mantenerlo, porque muchas veces también hay que tener en cuenta la rotación, el gasto que involucra. Claro, tenés que tenerlo todo impecable y tenés que tener tiempo para gerenciarlo. Es una inversión, exactamente. José, te mando un abrazo grande, gracias como siempre. Por nada, gracias a ustedes. 4 de la tarde, 29 minutos en la República Argentina. Vamos a seguir hablando de esto, que son los temas que te interesan a vos, que forman parte del día a día de los argentinos, lo que nosotros llamamos la economía de bolsillo, que lamentablemente la cosa cada vez se vuelve más difícil. Y hablando de volverse más difícil, miren este tema, dale. Les pido que escuchen esta historia, que tiene una actualización. Adrián Pablo Carrera tenía 55 años, era electricista. Entró a comprar una, quería comprar una moto. Adrián quería comprar una moto. Decidió entrar a una página llamada Marketplace. Nosotros acá te contamos infinidad de veces que Marketplace es un área, si se quiere, o una subpágina dentro de Facebook, donde vos entrás y prácticamente sin regulación alguna, vos podés comprar y vender cosas. Muy distinto a Mercado Libre, que está lleno de regulaciones internas. Marketplace es prácticamente libre. Efectivamente, Carrera, Adrián Pablo Carrera, había pactado en Wilde juntarse con unas personas que le iban a vender una moto por 3.000 dólares. Llegó con esos 3.000 dólares y, por supuesto, era todo una trampa. No había moto. Lo que sí había eran delincuentes, que además de delincuentes eran asesinos, que lo balearon, que lo asesinaron y le robaron los 3.000 dólares. Nos hemos cansado de mencionar que Marketplace es un lugar muy, pero muy peligroso para hacer transacciones. ¿Y por qué es peligroso para hacer transacciones? Porque Lu no tiene ningún tipo de regulación y está lleno de estas estafas. Es una plataforma, como dicen ellos, sin opciones de pago integradas. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que no es que se van a hacer cargo, como vos bien decías, como por ejemplo otras plataformas distintas, mucho más reguladas y con más cuestiones internas, de si hay algún tipo de problema, incluso con el producto, porque no te sirvió, porque estaba en mal estado, porque vos, bueno, si querés alguna devolución o financiación. No, no, esto, lo que sirve, esta plataforma, que como bien decías, forma parte, digamos, de la empresa, de la mega empresa Meta, es justamente para unir las dos puntas, el que quiere vender y el que quiere comprar. ¿Qué implica esto? Que la transacción se da entre esas dos personas y no hay intermediación de la plataforma. ¿Y qué pasa? Mirá, cosas como las que vamos a ver ahora. Pero Lu, ahora, quizá me voy a poner en viejo, ¿no? A ver, dale. Yo creí con la revistita de clasificados. Bueno, es que son... Que no dejaba de ser esto. Claro. Sí, pero cambiaron los tiempos. Sí, pero lo que pasa es que... Cambio de época. A ver, que la digitalización de la vida que estamos viviendo, valga la redundancia, hace que la escala de la dificultad para generar estas situaciones sea muchísimo mayor. Que la posibilidad de engaño sea, pero, exponencialmente más importante. Es una escala totalmente distinta porque se llega... Porque hay otros alcances por un montón de situaciones. Con lo cual, digamos, es distinto cuando uno tenía esa cosa del cara a cara que hoy en día. Pero si te parece, chicos, vamos a ver los puntos centrales para ir siguiéndolo justamente en relación con... Porque mientras lo preparan, Lu, te voy a decir que es infinita la cantidad de personas y de casos que conocemos de... Pactó para comprar un celular, llegó y en realidad lo estaban esperando y era una emboscada. Lo mejor que te puede pasar es que te joroben la vida con un artículo defectuoso. Eso sería lo de menos. Eso sería como, bueno... Una estafa. Jorobate, digamos. Que hay un montón, ¿eh? Que hay un montón. En Marketplace hay un montón. ¿Cuál es la estafa? Che, te vendo este celular, mandame la plata, te mando la plata y desaparezco. Te bloqueo de todos lados y desapareces. Exacto. O sea, te das a la fuga, no pasa nada. Otra situación, artículos falsos, apócrifos. Te dicen que te venden algo de una determinada marca. Cuando te vas a encontrar con el producto es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que vos supuestamente pautaste y por lo que vos llevaste el dinero. Claro. Además, cuestiones vinculadas con la estafa vía Google Voice porque a través de las voces digitales pueden hacerte creer situaciones que no son. Real. Y otra cuestión es el sobrepago. O sea, que te hagan pagar más de una vez algo que vos habías pautado y te dicen no, bueno, ya llegaste hasta acá, no, no te lo doy. Bueno, esto sería lo más tranquilo porque el caso que vos mencionabas es directamente es una emboscada, o sea, un hombre. Lo peor directamente es el asesinato. Exactamente, porque él fue con el dinero fresco, en mano, con el efectivo, con el cash y ahí lo encontraron, lo embocaron, lo engañaron. Lo que pasa mayoritariamente con Marketplace que es muy, que hay muchísima gente que lo utiliza, es que no tiene comisiones. Entonces, eso lo hace mucho más accesible. Recién hablaban de Mercado Libre, tiene comisiones de las partes. Lo que pasa es que la exposición no la tiene y uno entiende que en la situación económica apretada y que en general, como bien dice Martín, por ahí es para... Es seductor de ahorrarse unos pesitos sin la comisión. Exacto, pero lo terminás pagando en seguridad. Clarísimo. Y aparte, perdóname, no tenés, y aparte no te pide identidad. Eso también es importante. No hay chequeo de identidad. No hay chequeo de identidad. Vos podés ser cualquiera, podés tener un Facebook trucho y vender a través de Marketplace. Bueno, mirá lo que le pasó a este pobre hombre, 55 años. No tenés reputación, tal cual. Independientemente de si es público o privado, muchas veces en este tipo de mercados, los controles o las regulaciones, en este caso en la plataforma privada, en el Mercado Libre, que es una plataforma privada, pero el consenso de determinadas reglas básicas hace que sea mucho más segura la operación, la transacción. Eso le sirve a la empresa justamente para generar confianza. Tenés reputación, si, digo, estafaste al cliente anterior, por supuesto, te califica mal, negativamente, y esto genera toda una implicancia hacia el futuro. Es decir, regulaciones mínimas hacen a la transparencia y a la seguridad de quienes operamos en este tipo de plataformas. Que acá no la tenés. No, cero. Y estás permanentemente... A ver, aparte también, digo, el usuario tiene que tener, el comprador, tiene que tener también algún mínimo de precaución. Si te dicen, vení a buscar la moto a las 10 de la noche, a Will, Will le oigo como cualquiera, y la verdad, por ahí sale bien, por ahí tenés el tipo que está esperando la moto, pero si no sale bien, perdiste. El mercado va a profundizar todavía más la compra-venta de productos a través de este tipo de plataformas. Es decir, vamos a... Sí, intermediario. Es la informalidad total. Claro, pero digo, no está en particular, digo, vamos a la virtualidad total de las operaciones de compra-venta. Es decir, vamos hacia ahí, vamos a profundizarlo, con lo cual, cuanto más transparencia y poder de regulación en este tipo de plataformas, no es este el caso, es mejor. Es decir, no van los ciudadanos, los consumidores, no vamos a desandar este tipo de prácticas, no vamos a profundizar. Todo va a pasar por ahí en algún momento. Meta mismo, que es dueño de Facebook y de Marketplace, tiene en su propia página recomendaciones. Ahora, la pregunta es, esas recomendaciones no alcanzan, uno termina depositando confianza en el comprador, lo máximo creo que que podés llegar a pautar es ir a un lugar público, como creemos todos, un lugar público, pero si te roban, te matan, no es un freno para el que está dispuesto a matar y afanarte el dinero en un lugar público. Pero para vos, si está bien, nos juntamos, ¿qué es el lugar público? Lo típico, una playa de estacionamiento, un supermercado, una estación de servicio, pero no impide que suceda el robo. Vimos como el hecho, perdón, yo le voy a decir, como se roban la mochila a dos chicos, merendando. En el internal, tal cual, por supuesto que puede pasar en cualquier momento y una cosa es un celular, que vos decís está bien, para el celular nos encontramos dentro de un shopping y en la playa y en el patio comido. Un auto, tenés que venir a verlo a mi casa. Totalmente, lo lógico. Y aparte, perdón, ¿sabés qué es la diferencia? De que el delincuente ya sabe que el que viene, viene con la plata. Entonces, vos delincuente, sabés que va a llegar un tipo o una mujer con 3.000, 5.000, 10.000 dólares, está regalado. No es para juzgar a nadie, no es la idea, pero un celular, un, no sé, un electrodoméstico, algo así, no hay papeles de por medio, no hay un título de propiedad. En cambio, en un vehículo, si lo vas a comprar por marketplace, asegurate primero que esté todo en orden con respecto a los papeles, asesorate bien. ¿Por qué? Porque ha pasado también un caso muy parecido a este en el conurbano, con un auto también, lo terminaron asesinando a la persona que fue a comprar, no había papeles de por medio y en marketplace está esto de comprar papeles quizás truchos, cosas aprovechando el mango. Sí, claro, un bloco de papeles. Y el tema de los papeles te da un resguardo, decir, bueno, por lo menos esta persona que me dice que se llama Juan Pérez tiene este auto con esta patente a su nombre Juan Pérez. Y otra cosa que también hace mucho la gente y otra cosa que también hace mucho la gente es no, bueno, lo voy a comprar pero voy con mi primo, voy con mi tío, voy con mi papá, somos cinco y te sentí resguardado. Cuando el chorro saca un arma no importa si son cinco o diez o quince ni cuán grandote es el que te acompaña. Validar la identidad, siempre validar la identidad del vendedor, validar la identidad y la reputación, lo que hizo hasta acá si es que tiene operaciones, etcétera, y los mercados lo más formales posible. De todos modos hemos visto también estafas y robos con gente que pone su propia cuenta bancaria, queda su nombre pegado y no les importa, o sea, el mercado libre te puede pasar lo mismo. También, también, lamentablemente. Y otra que pasa, no sé bien cómo es esta estafa, no la recuerdo, en un ratito va a venir Gabriel Sudo y por ahí nos va a ayudar con esto, es que te muestran una transferencia trucha, vos ponés, estás vendiendo algo, ahora pongámonos del lado del vendedor, estoy vendiendo, suponete, este celular, y viene al otro lado y te dicen, te lo quiero comprar, ¿cuánto sale? 100 mil pesos y te dicen, te hice la transferencia de 200 mil pesos y te muestran un comprobante falso de 200 mil pesos, te dicen, para que le devuelvas, todavía no impactó, pero lo necesito ya porque tengo que comprar unos remedios, no sé qué, devolveme los 200 mil pesos que total mañana se te van a acreditar los 200 mil pesos que te transferí por error, es estafa, porque tienen un comprobante trucho, igual le terminás devolviendo los... Se hace pasar por comprador, se hace pasar por comprador, al revés, ahí por ejemplo hay un sistema que funciona muy bien que es en Binance, cuando vos compras cripto o haces el traslado de cripto, que funciona de la siguiente manera, yo realizo el depósito, vamos a suponer, voy a comprar una criptomoneda, yo realizo un depósito en dólares a un ciudadano ruso, el ruso tiene un tiempo para liberarte la criptomoneda, es decir, hasta que él no le impactó, no te la va a liberar. Pero eso es regulado y por el sistema. No, ni siquiera está regulado, eso es un sistema privado. Pero es un sistema, pero hay un sistema. No, es que la regulación no siempre tiene que ser estatal, pero tiene que haber regulación. Lo que estoy explicando es, es un buen sistema para que el comerciante que está mirando diga, a ver, aunque te digan, yo te deposité, mirá flaco, a mí no me impacte, yo no puedo dar el producto, lo lamento. Está bien, pero acá, ¿qué te dicen? No me podés transferir 3.000 dólares, tenés que venir con los 3.000 dólares en la mano o buscar la moto. Te voy a dar un ejemplo que dijiste, de la etapa del comprador. Ah, sobre esa etapa, eso seguro. Ese tema puntual es, cuando te dicen, no, no, pero yo no necesito ahora. Y bueno, lo lamento, hasta que el banco no vea la plata. Sí, es un buen consejo para no caer en esa estafa, hasta que no lo vea en mi recibo. Y van a decir, bueno, entonces no lo compro, pero pará. Bueno, a mí me ha pasado, de vender algo, bajar a entregar ese producto y decirle, hacerme la transferencia hasta que no me aparezca en el home banking, no te traigo el producto. Y ya me ha tocado aún más de una vez uno que dice, no, bueno, tarda en acreditarse. Pero ¿te animaste con Marketplace? Cuando se acredite, no, Marketplace jamás. No es un vendedor. Vendedor de online. No, no, una vez, una mudanza. Pero, digo, no en Marketplace, porque Marketplace, la verdad que hay que desalentarlo. Sí, totalmente. Porque eso es un mundo. En Marketplace se venden drogas, se venden armas, se venden una infinidad de cosas ilegales. Me imagino que, por ejemplo, autopartes robadas debe ser todo. En un momento, no sé si lo recuerdan, hubo un boom de placas de video de computadora en las estafas en Marketplace. ¿Por qué? Porque era un momento en el que habían bajado muchísimo el precio. También sale en dólares uno de ese tipo de producto, lo compra y vende en dólares. Los delincuentes estaban al tanto que se compraban y vendían en dólares. entonces te citaban en algún lugar, vos ibas como en este caso, como un auto, una moto, que es con dólares para comprar una placa de video y terminaba sucediendo lo mismo. Bueno, en un ratito nos vamos a seguir metiendo en Marketplace. Ahí me estaban pasando otro tipo de estafa que tiene que ver con la inflación que le va a gustar a Vázquez. La querés contar a Vázquez. Que no, si es muy rapidita, que es, por ejemplo, Mercado Libre. Sí. ¿Vos compraste una computadora? Sí. La compraste hoy. Mañana quizás la semana que viene va a aumentar. No te llega. ¿Qué te hacen? Te cancelan la compra, te dicen que no te la pudieron enviar, te devuelven el dinero y cuando vos dijiste, no, pero ¿qué pasó? No, la tiene que comprar de vuelta. Y el precio. El precio subió. El precio subió. O sea, si vos ya la habías comprado, el tipo en vez de mandártela te va a retener la computadora, te va a decir, mirá, lo lamento, hubo un error en el sistema, te la va a cancelar y vos decís, no, pero yo la compré al precio anterior. El sistema no lo permite. el sistema no lo permite. Seguimos en un ratito metiéndonos bien de lleno en lo que es Marketplace, un lugar donde los delincuentes aprovechan para captar víctimas. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la calle, nos vamos a meter en un tema que es muy de estos días, que tiene que ver también con la inflación, que tiene que ver con la economía y tiene que ver también con los juguetes. Porque los padres en estos momentos están tratando de ayudar a los reyes magos para que puedan conseguir, porque los reyes magos son como... Menos mal que lo dijiste así. Los reyes magos son... Lo vengo pensando cómo presentarlo de temprano. Perfecto. Los reyes magos son como los jubilados, ¿viste? Necesitan que los padres, que los hijos los ayuden. Los ayuden, claro. Exactamente, porque si no, no llegan. Por eso queríamos ir a una juguetería a ver realmente cuánto están los precios de los juguetes y cuánto han aumentado. Diego de Nicolás, ¿estás en qué juguetería? Dieguito, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo te va Martín? Buenas tardes. Y recorriendo un poco la juguetería, tratando de ver precios, ver qué pasa con los reyes magos y acá está Nicolás que nos va a hacer una visita guiada. ¿Cómo andas Nicolás? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bienvenidos. Bueno, a ver, estamos obviamente que uno va al supermercado, ve los precios, uno va, que es una temprería, uno va a comprarse ropa y ahora uno, bueno, en el tema reyes, en la víspera de reyes, tiene que venir a ver un poco los precios de los juguetes, ¿eh? Así es. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Está complicado? Los precios hay en amplia gama, a partir de los 1.500, 2.000 pesos en adelante, pero sí, estos reyes vienen un poco rezagados. Y con respecto a los juguetes, ¿la gente mira mucho o ya viene decidida? Hay de todo, hay mucha gente que ya viene decidida por algún producto particular y otros que si vienen con un presupuesto más acotado y hay que ir buscando opciones a ver cómo complementar todos los regalitos. Yo estaba entrando acá a la juguetería y recién vi en la puerta un cartel que dice tres cuotas, no sé si son con interés, sin interés, ¿es cierto eso? Sí, tenemos últimos días de las tres cuotas sin interés para aprovechar, ahí los llamamos a los reyes a ver si andaban por acá dando vueltas y lo puedan aprovechar. Nico. Bueno, Martín, si te parece empezamos a recorrer quiero preguntarle, quiero preguntarle a Nicolás porque hay algo que me obsesiona con todo esto que son los juegos de mesa. Yo no termino de entender cómo el Monopoly sale 30, 40 lucas, no lo termino de entender porque el Monopoly fue el Monopoly siempre, la misma tablita de coso con lo mismo y además es industria general. Lo mismo, es industria general. Vamos por el fondo. No puedo entender cómo los juegos es una franquicia que la fábrica del Monopoly obtiene la marca y es industria argentina. Es industria argentina, no puedo entender cómo... Es porque tiene billetes el Monopoly también. Lo tiene que estar imprimiendo y sale más seguro en la caja de seguridad hasta el Monopoly, mirá. A ver, está en caja, y sí, mirá, tenemos que ir a buscarlo a la bóveda el Monopoly. Sí, olvídate. Juegos de mesa no puedo entender cómo salen tan caros. Mostrame el Monopoly, por Dios. El buraco, mirá. A ver, mostrame cuándo están los juegos de mesa. Clásicos. Acá. Claro, como bien decían, lo que bien decían era que tiene la licencia, entonces, bueno, eso lo encarece bastante, como si fuera un personaje. Pero bueno, acá también tenemos opciones del mismo juego. Pero pará, decime cómo... No, 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 Monopoly. Ahora me lo metes. Y comparamos precios. Y comparamos precios. Promo 36, uy, lo tiré encima. 36, yo no puedo creer que salga 36. Cuidado con el de al lado, con el de la izquierda. No sé si lo vieron. Pero si lo tenés en promo, si no vale 46. 46 tenés los tres pagos. Ah, si es tres pagos, ah, de uno a 36, no es tres. Débito es lo mismo que efectivo. 50 lucas, no sé si se puede hacer eso, pero bueno, 50 lucas sale el Monopoly si vos lo querés pagar, ponerlo en tres juegos o lo que sea. Sí, ese tiene tres pagos en 46 mil. ¿A vos te parece que salga 50 lucas? Un juego de mesa. Que vos me decís, bueno, el juego de mesa viene con, no sé, qué puede venir el juego de mesa para que lo encarezca tanto. No sé, nada, estos son el tablero, las flechitas, los billetes. A ver, ¿y qué diferencia hay con el Triopoli ese que me querías meter? Después tenemos el Triopoli, que es la versión un poco más económica, está casi la mitad. Viene con patacones. Lo que cambias un poco es el... Claro, los billetes son distintos. El Milletopoli va a ser. Y bueno, no tiene la licencia y tiene un aire ahí. Pero sí, no tiene la licencia de Hasbro original. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? Este te quedaba 18 mil. Pero hay una diferencia importantísima en el Triopoli. Bueno. Escuchame, ahí a Nacho Juliano le interesó, pará, porque a Nacho Juliano le interesó mucho. Volvé a mostrarme el Monopoly, por favor. el Monopoly, el de arriba. Sí, ese. A la izquierda. no es para los reyes. No es para los reyes. Por eso decía que tenés cuidado. Estaba a la izquierda del Monopoly, mirándolo de frente, Dieguito. No es para los reyes. No es para los reyes. Bueno, pero es un juego de mesa. Sí, sí, sí. Mirá, ¿cuánto está ese? Es con dibujo. Son reyes más... No se me ocurre, bueno. Son reyes más picantes. Es esta 50. No se me ocurre lo que hay que dibujar. ¿Qué es eso? ¿Cuánto está ese? Ese, este, con el descuento te quedan 50 mil. 50 mil. Lo que tiene, lo que tiene el... Pero pará, este, pará, 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 porque esto me hace mal, pará, porque me hace mal. Ese juego, yo no lo jugué nunca, pero entiendo que son hojas, son hojas y una lapicera y la concienda. ¿Cómo puede ser que se haga 50 mil? Lo que sí tiene el juego de mesa a diferencia de un juguete es que te dura toda la vida. El juguete los chicos lo rompen, lo tiran, pasa de mano, el juguete te queda en la cara arriba siempre. El margen de ganancia que tienen estos fabricantes, el margen de ganancia es impresionante. Pero escuchame. No tiene costo. A ver, y esos muñequitos, por ejemplo, hoy en día para los niños pequeños, así primeras infancias, el hombre araña está... Eso es con licencia también. Eso cuánto pudiera estar el hombre araña ese, ponele. que es de claro, es de Marvel. A ver, cuánto dicen, no los voy a ver quién dice, cuánto vale. a ver, a ver, yo te digo 60 mil pesos. A ver, me está con el precio. Mostrame de vuelta el juguete, para, mostrame lo de vuelta y quiero ver bien, para, quiero ver, ¿qué? ¿Cuánto está? Marvel, bien. El hombre araña. El hombre araña, bien. Es articulado. Es articulado. Si lo van a googlear, no vale. No, a ver, dale, dale, dale. ¿Cuánto? No, yo dije 60, me pensé que me fui un poco. Bueno, acá lo tenemos, en promo, quiere decir efectivo o débito, 27.600 pesos. Así es, si ese te viene de 40 centímetros y viene de peluche con la cabeza goma de goma. Claro. Y acá, más o menos para dos, tres años en adelante. Nico, el impacto que ahí estábamos viendo, interanual, de más del 300%, ¿impactó más en qué tipo de, recién veíamos, en qué tipo de juguetes? ¿Los juegos de mesa o este tipo de juguetes de superhéroes con figuras? Los juegos de mesa, la verdad que fue uno de los rubros donde impactó, donde más se sintió el impacto. Ya vimos ahí algunos precios que, que lo dejan entrever. Después, en el resto de las líneas, si bien aumentaron, al haber más variedad y no haber tantas licencias, es como que se... Nicolás, ¿a vos te sugieren el precio de venta o vos podés poner el precio de venta que se te ocurra? Hay marcas que sí te lo sugieren y son más firmes, otros que no, que es precio libre. ¿Y cuál es el margen de ganancia en cada, no sé, en cada juguete? ¿20, 30, 40? Por juguete, el margen de ganancia por cada juguete es de un 15% más o menos. Sí, ayúdenme a pensar... pará, 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 perdón. Ayúdenme a pensar el productor. A ver, si tenemos... Perdón, perdón, dame un segundito porque me trae... El oso polo. El oso polo me trae recuerdo. ¿Sabes cómo es el oso polo? No. ¿Cuál es? El oso polo es... Tiene como si fuese un cuadrado y vos al cuadrado le tenés que poner los cubitos y vos le tenés que ir pegando despacito. Ah, se rompe el hielo. Claro, y cuando se rompe, cuando cae el oso polo, cuando se rompe, el oso pierde. Es como un yenga, pero para nene. Ah, qué viejo que está. ¿Cuánto está ese? es joven. 17. Bueno, más posible. 17, 17. No, yo le quería preguntar a Nicolás si nos podía hacer un convito, por ejemplo, para, no sé, niño o niña de 4 o 5 años que cuando empiezan a registrar que sí o sí vienen los reyes y otro para uno de 10. Para un ratito, dentro de un ratito, por ahí los puede pedir preparando. una pelota, por ejemplo. Una pelota para el chico es el regalo estándar. ¿Cuánto tenemos que gastar en el número estándar? Cuando ya regalaste para el cumpleaños la pelota, la navidad la pelota. Todavía siguen pagando las cuotas de navidad, imagino, y ahora van a regalar para la red. Una pelota era 4 meses, 5 meses, bien usada, entonces está bien, hay que actualizar. La colgás, qué onda. Ah, mirá, para nenas, para nenas, ¿qué hay para nenas? ¿Qué me recomendás? Acá, ¿por dónde arrancamos, Nicolás? Todo lo que es fónica como piña. Un puntito más caro, pero a ver. A ver. Bien, para nenas podemos tener la famosa Brianna que arranca en los 3.000 pesos, muñeca articulada de 30 centímetros aproximadamente y después, bueno, ya tenemos a Kiara en 8.000 con accesorios o con la familia. Mirá, de todo. Y la que tiene, perdón, porque la que tiene la marca de, la marca ya sabemos todo. Sí, la clásica, salió la película hace poco. La Matel, Barbie. Esa, que viene con el, ahí está, ¿cuánto sale ese? Y esa ya arranca en un piso de los 30.000 pesos. Claro, 30.000 pesos. Y no es la muñeca clásica, digamos, es un juego, exacto, no es cuerpo entero, articulada, si querés cuerpo entero ya te sale 60, 70 lucas. No sé si hay. ¿Eso es para maquillaje? ¿Qué es otra cosa? Claro. Esta es para peinarla, si te viene con todos los accesorios, te viene con secador de pelo y demás, como para jugar a la peluquería. Y después, si tenemos las de cuerpo entero, que te viene la versión sirena, la versión princesa. Sí. ¿Cuál es el...? Le hago una, perdón, no, porque tengo muchos sobrinos, Nico. Algo barato y para quedar bien. Vamos, vamos ahí a lo, a donde van a ir todos, puntín al medio, algo barato y para quedar bien, que quizás sea algo bueno. Bueno, bonito y barato. Pará, ¿cuántos años tiene tu sobrino? No, hay de todas las edades. Bueno, elegí uno. Bueno, mi ahijado, dos años. Dos años, no, 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 haciendo caso al oso polo que hablábamos antes, tenemos por ejemplo acá el pingüino que con 5 mil pesos quedás bárbaro, su juego entretenido. Bien, bien. Y bueno, son como los cuatro años en adelante ya lo pueden jugar tranquilos el mes entre por lo menos dos personas. medicamentos genéricos, viste, que tenés, el de verdad y la imitación como el triópolis. Sí. Como el triópolis de Trump. Y se está vendiendo porque, bueno, sabemos que está difícil todo, Nico, ¿cómo, cómo viene el tema ventas? Sí, está, el tema ventas este año los Reyes vienen un poco más lentos, les falta un poco de agua, pero están saliendo más los triópolis que los monópolis. Y ya tenés una cifra de cuánto te cayeron las ventas, Reyes lo vas a saber la próxima semana seguramente, los próximos días. ¿Ya tenés una cifra de cuánto te cayeron las ventas con respecto al año pasado de los regalos de Papa Noel? Lo pica. Mirá, por los regalos de Papa Noel, más o menos un 5 o 6% abajo. Reyes sí viene un poco más... Mirá, cayó, cayó. Sí, cayó. Ya estamos hablando de 30 a 40%. Nico, perá, buscame ahí que vi que estaban los Playmobil. Quiero saber cuánto estaba hoy un Playmobil, un camión de Playmobil, por ejemplo. Debe estar caro, pará. El original, no me venga con Playtronic. No, camión no. Pregunta cuánto están los muñequitos chiquitines. El de la gestión de servicio era bueno. Esperá, ahí voy, porque antes quiero saludar a Fabián Castillo, que es presidente de FECOBA, de la Federación, justamente, que se encarga del rublo. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Un gusto poder hablar con ustedes. Lo mismo. ¿Cuál es el gasto promedio que tiene un padre, una madre para ayudar a los reyes o a Papá Noel? Sí, primero, los estaba escuchando recién, establece la situación que se está viviendo en Argentina, ¿no? Esta estanflación constante que pasa en todos los rubros. En FECOBA representamos esos más de 100.000 pymes transversal a la industria, el comercio y los servicios. Y, obviamente, según el último relevamiento, daba un promedio de 20.000 pesos, en el caso especial de jugueterías, ese promedio de gasto que se está teniendo en este momento. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuál es el número? 20.000 pesos. 20, Lucas. El ticket. 20.000 pesos. El ticket promedio. Estamos hablando del promedio. Por lo tanto, estamos hablando de un... ¿Un solo regalo? de un número y para hoy, para la economía de la gente bastante importante, ¿no? Digo, podría ser más todavía, pero estamos hablando de un número... Bueno, 20, Lucas. Iba a decir una compra de supermercado, pero me parece que ya me quedé... No, depende para cuánto, para una semana capaz. ¿Cómo puede ser que los juguetes de un año al otro estén con una remarcación de 400%? ¿En qué lo... ¿Cómo podés explicar esto? ¿En qué lo basas? ¿En costos? Porque no hay... No digo... No tienen costos muy complejos. Los juguetes no es una... no utilizan tecnología... Los fabricantes de juguetes no utilizan tecnología de punta. ¿En qué lo justificás? ¿Cómo lo ves? Hay un tema importante es entender y separar lo que es la industria nacional que nosotros la defendemos constantemente, que es el valor agregado, que obviamente ahí hay el tema de insumos. Y lo venimos hablando con ustedes varias veces, la falta de insumos y la falta de precios de referencia con respecto de los insumos hizo justamente que haya una variable en el plástico, en el PVC, hasta en el cartón que hay que poner también los productos, hubo este avance. Y después el tema de saber si se puede reponer esa mercadería y si se consiguen los insumos. Nosotros seguimos con el tema este famoso en su momento de la CIRA, que decían que sí, que no estaba, pero la verdad que la mayoría de los sectores faltaron y siguen faltando en materias primas importantes. A tu pregunta es, si vos no tenés precios de referencia, desde la materia prima, es muy difícil que vos llegues a los precios de referencia al producto terminado y obviamente esto afecta al incentivo al consumo. Y con respecto al importado, bueno, ya lo sabemos lo que está pasando con respecto al dólar, la devaluación y ahí nos va llevando más o menos a ese promedio, en el caso del juguete específicamente, un promedio del 300% de diferencia. 300%? Es tremendo lo que han subido. Esperame un segundito, Fabián, vuelvo al móvil, Dieguito, te había pedido que con Nicolás me busques el precio de los Playmobil. ¿Cuánto está ahí un Playmobil? No sé si los chilos siguen viendo Playmobil. Están bárbaros. Mirá, vamos a arrancar para no asustarnos por uno más chiquito, porque si arranco por el camión que es la ambulancia, no, ahí vamos, está complicado. si vamos a arrancar con este chiquitito, son 17 piezas, 17 piezas. Sí. Sí, ¿cuántas, Nico? 17 piezas articulado con todos los accesorios, este está en 29 mil pesos. Uy, empecemos con el más barato, pará. Empezamos con el más barato? Sí, después si nos vamos a pasar nada. No, no, pero tenía la licencia, se hacían, me voy a acordar por la caja cuando jugaba, se dan fabricación en La Rioja. Mirá, porque me acuerdo que me leía toda la caja aburrido, ya después de jugar tantas veces, se hacían en La Rioja. En La Rioja. A ver, dale, 30 al más chiquito, después. Y después ya nos vamos. El volcador. El volcador está en 79 y 92 la ambulancia. 92 la ambulancia, viene con el, me ha ido adentro la ambulancia. 92 lucas. A ver, agárrala, Diego, quiero ver el tamaño. ¿Es realmente grande la ambulancia o es? Sí. Mirá. Esos son para armar, ¿no? Claro, entiendo que el Playmobil es para armar. Claro, era el parque industrial de La Rioja. Mirá. Sí, está bien, tamaño. prácticamente la ambulancia tiene el largo de la caja. Sí, es un lindo tamaño. Sí, está bien. 92 lucas. En 3 cuotas la hacés vos, Nico. Sí, sí, lo hacemos, este sí lo podemos hacer en 3 hasta en 6 capaz. Hasta, claro, porque si no, no. ¿Y qué es lo que más sale, Nico? Lo que ya, si bien decís que te cayeron en las ventas, lo que más lleva la gente. Lo que más está llevando la gente son muchas cosas de arte para pintar y después, bueno, sí, los clásicos camioncitos, las clásicas muñecas, esas van saliendo siempre. Mirá, yo te digo... Sobre todo lo que es la primera infancia. Para la primera infancia podés... Tenemos un nuevo integrante y... Librito. Podés ir, por ejemplo, como decías bien Nico, cosas de arte, masas que son baratas y les encantan, está buenísimo. Después limpias vos, Lufo. Después hay problemas porque te quedó todo eso en el piso y bueno. Andan muy bien, es verdad. Pero andan muy bien y además ayudan para la época de control de finteres. Ahí te paso a la parte psicológica. Mirá. Sí, 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 ayudan. Ah, mirá. Todo lo que es trasvasar. Ah, mirá. Leemos pedagogía dentro de lo que se puede. Mirá. Muy bien. Sí, sí. Así que está bueno porque es didáctico también. Está bueno, buena opción. Nico, ¿cuál es el juguete más caro que tenés? El juguete más caro que tenemos. Sí. Pénsalo, a ver. Uy, si el Monopoly estaba abajo en el sótano, ¿dónde estará el juguete más caro? En la bóveda. Ah, no, está acá nomás. ¿Ese es el más caro? A ver. Este sí, este está. ¿Pero qué tiene? 150 en tres pagos o 118. ¿Pero qué es? ¿Es un autito de radiocontrol? Este sí, es un tanque de guerra de radiocontrol que también por el tamaño ven que más o menos tiene unos 40 centímetros. Y lo que tiene de particular este tanque es que por el tanque lanza pelotitas de agua. Los famosos Orbeez que muchos se ven en TikTok y demás. Bueno, ahora quedó el último y ese producto más caro. Ah, los Orbeez son como las pelotitas de gel esas que largan. Sí. Con toda gente mayor acá. Exactamente. Te conozco por completo. Esa pila, eso. Pero voy a preguntarle algo a Nicolás y espero que Nicolás no se enoje conmigo porque la pregunta es a las famosas cuotas sin interés porque en realidad me estás poniendo interés en las cuotas, Nico. No te enojes, eh. No te enojes. Me estás poniendo interés. ¿Cómo, cómo, perdón? Claro, porque vos me decís tres cuotas sin interés pero si pago con tarjeta me estás cobrando más. La promo es el débito. Estamos cobrando el precio normal que es el precio de lista. Por eso, la promoción sí es en débito. Las cuotas son en el precio regular del producto sin interés. La tasa de interés está implícita en el precio de lista lo que, exactamente, vamos a aclararlo. A ver, acá tenemos eso. Cuando tenés un precio de lista y un precio de promoción efectivo o débito. Como el caso de Spider-Man que lo vimos ahí que estaba de la promo y lista. Efectivo o débito que es transferencia inmediata es un precio de promoción en el comercio es inmediato el pago. Si no, tenés el precio de lista que lo pagás con tarjeta de crédito. Muy bien, Juan Cruz. Te dice en realidad el precio de lista ya tiene el interés implícito. Entonces, es con interés. Tiene un interés implícito. Son cuotas fijas pero el precio más alto ya tiene recargado incorporado. El comerciante, por supuesto que no se puede. El comerciante te va a decir que lo cobra mucho después que la tarjeta le queda con... Bueno, en fin. Me gustaría preguntarle a Fabián si todavía no se escucha qué es lo que está pasando con la cuestión de la seguridad en los juguetes. O sea, primero que hay juguetes que para niños muy pequeños no se pueden llevar porque se pueden llevar a la boca apartes y demás. Y cómo se trabaja respecto de esto, ¿no? Porque también hay mucha importación del exterior, mucho de China también, que por ahí tienen un sello que no sabemos si ese es el seguro. Eso me interesa especialmente. A ver, Fabián, no te estamos escuchando. ¿Podés empezar otra vez? Me parece que debe tener... Hola, hola. Ahí va. Estabas muteado, Fabián. Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. No, que realmente es muy buena la pregunta, Luciana, porque una de las cuestiones que hay que ver es la seguridad. Y nosotros venimos diciendo constantemente que los juguetes tienen que tener cadena de valor productiva, pero a su vez un registro de dónde es la procedencia de esos juguetes y tiene que estar bajo normas de seguridad. Estas normas de seguridad las traen, si uno ve el juguete, al costado tiene que decir la procedencia y los niños de hasta dos años, cuatro años, cinco años, etc. Pero hay otro tema que están entrando muchos juguetes de contrabando como viene pasando hace muchos años que el ejemplo claro es el PVC. Claro. Porque está inyectando el PVC. Y muchos chicos se ponen ese juguete en la boca, las pinturas son a base de mercurio. En la mayoría de los países del mundo hay un control muy fuerte con respecto a esto porque se le dice la muerte lenta. Esas partículas van entrando en el organismo y se producen después ciertos factores en los órganos que lamentablemente producen todo lo que no tiene que producir en el ser humano. Así que bueno, una de las cuestiones que siempre venimos diciendo es que hay que tener el control de la procedencia, tiene que estar bajo las normas de seguridad y obviamente esta mala conformación del contrabando hace que trascienda el tema de la salud. Y específicamente ¿qué es lo que tenemos que saber a la hora de elegir el juguete para que no nos suceda esto? Bueno, primero comprarlo en un comercio legalmente establecido que cumple justamente con todos los controles necesarios para ese tema y no comprar en cualquier lado porque obviamente esto que uno ve que venden en la calle, venden en la salada, la saladita, todos esos lugares y esto comprar barato sale muy caro cuando estamos sobre todo con los chicos que es un control total, lo bucal es lo primero Bueno, con respecto a eso ahora ahí te dejo Hugo pero le voy a preguntar después la pregunta de Hugo a Nicolás si se sigue vendiendo el slime ¿era? Sí, claro. ¿Ese es gigante? ¿Pero eso se hacía en casa o estoy loco? Las dos cosas tenés el slime que se compra en la juguetería y tenés el que se hace en casa que nunca queda tan bien? Lo que sufrí con eso. A ver, dale, Hugo y te vamos a ver si está el slime o no está el slime. Fabián, te pregunto respecto al DNU respecto a la última normativa del gobierno y la posibilidad de que se desregule e ingresen importaciones en forma masiva es decir, ¿cómo ves? ¿Cuál es la posición de tu sector respecto a la posibilidad de una apertura indiscriminada de productos importados? Estamos en ese tema la semana pasada nos reunimos justamente con el secretario de Comercio hablando de esto pensar que FECOBA representa 243 cámaras una es justamente la cámara del juguete pero tenemos la cámara del repuesto al automotor la cámara de farmacia la cámara del calzado la que yo presido o sea es realmente transversal a todo obviamente nosotros decimos necesitamos materias primas para poner valor agregado y no como pasó en la década de los 90 importación indiscriminada de productos que ya se producen acá en la Argentina y obviamente por un tema de lobby que pasa en el mundo que sobra mercadería sobre todo que viene de Asia pueda trascender en la ruptura de la cadena de valor productiva y obviamente la pérdida de trabajo así que insistimos mucho con el control justamente de la mercadería que pueda llegar a entrar tiene que haber una presencia nuestra o instituciones en eso para poder controlar que esa mercadería no venga de ese lugar Fabián de acuerdo a la información que estamos manejando hay una posibilidad de que el gobierno esté trabajando para que las próximas semanas anuncie una hora doce algo que el propio Millet había mostrado o había dicho siempre que no había dinero que esto no podía ser la intención es incentivar el consumo ¿ya estás al tanto de esto? ¿qué se está hablando en las cámaras? bueno este la verdad que Juan Cruz es clave esto porque hace un rato estuvimos ya trabajando con este tema mi doble rol ser presidente de FECO y soy vicepresidente del CAME desde el CAME también estamos proponiendo este que el tema del financiamiento es clave los A sirven justamente para la pequeña y mediana empresa esta PyME de proximidad en darle esa posibilidad como hablaban recién ustedes al cliente que pueda acceder a productos necesarios de todos los días y hoy estamos viendo que esto no está pasando y obviamente estamos pidiéndole lo antes posible la idea te cuento que no sé si es la misma información que tenés vos lo que a mí me dicen es a partir de febrero ahora 6 y ahora 12 serían las posibilidades y lo que resta a negociar es la tasa de interés que van a negociar en los bancos quizás Fabián tiene más información sobre eso por eso está bueno dialogar ¿para qué productos serían Fabián? en realidad lo que estamos viendo primero son los productos básicos de la canasta básica de productos y sobre todo con valor agregado la verdad que Juan Cruz está muy bien informado porque la idea justamente es ese tema a partir de febrero que es lo que nos han dicho que empiece estamos viendo justamente el tema de las tasas y esto tiene que ver con una cuestión de los bancos hoy acá tuvimos reuniones con varios dirigentes de bancos viendo también que hay que poner cada uno de los argentinos tiene que poner lo que tenemos que poner para salir adelante esta situación es complicada nosotros las entidades de cúpula que representamos a cientos de miles de pymes y que tienen nombre y apellido acá nosotros no representamos a números representamos a personas y que necesitan sostener su trabajo y la cadena de valor productiva es lo necesario nosotros no podemos romper la cadena de valor productiva tenemos que generar trabajos el tema del oficio estamos generando desde FECOBA la escuela de oficios porque cada una de las cámaras que están reunidas a nosotros nos están diciendo que nos está faltando un soldado de aluminio un aparador un cortador un suelero etcétera y estamos trabajando a medida por la dictadura del ser humano es el trabajo Fabián gracias por tu tiempo como siempre bueno muchas gracias a ustedes y bueno buen comienzo del año gracias igualmente antes de despedir el móvil de Diego de Nicolás y de Nicolás quiero preguntarte por lo del slime Dieguito ahí me voy al otro móvil pero quiero preguntarte ¿hay o no hay slime? ¿encontraste? sí claro que hay slime ¿y a dónde lo fuiste a buscar Nico? acá fuimos al sector de masas y encontramos el slime de un kilo nos que viene con una sorpresa adentro y está a 7500 pesos bueno está barato el tema es que te arruina la vida porque ese moco asqueroso que se tira me acuerdo que mis hijas lo querían hacer con jabón con jabón gastaban te hacían comprar el jabón detergente más caro del mundo le pifiaban le pifiaban que era una cosa asquerosa no era ni slime no era ni nada y perdías te hacían comprar ese que tiene nombre propio porque dices que era el único que funcionaba y te salía un ojo a la cara bueno el 7500 está relativamente barato para los juguetes y porque juegan un rato claro claro exactamente Diego Nico aguánteme un poquito porque me voy a otro punto donde está trabajando Guillermo Murphy con gente que justamente está buscando regalos para ayudar a los reyes ¿te gusta decirlo? para ayudar a los reyes a que entreguen los regalitos a los niños hola Guille buenas tardes ¿dónde estás? ¿qué tal Martín? ¿cómo estás? estamos acá en Plaza San Martín pleno centro de la ciudad de La Plata muchísima gente y vamos a hablar a ver acá la señora ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo están los reyes para este año? no, por casa no creo que vengan vino Papá Noel pero que los reyes se complican ¿no? y está todo caro pero bueno no queda otra ella es chiquitita y bueno mucho no no entiende pero nada no da para nada no da porque realmente está todo caro no se puede un papel higiénico de cuatro rollos tres mil pesos es una locura es una locura pero bueno a ver vamos a seguir aquí con la gente hola ¿cómo estás? hola bien bueno los reyes en tu caso ¿van a llegar para los nenes? creo que no esta vez no ¿cómo se le dice a los nenitos que están esperando? y mirá yo tengo dos chicos tengo pero no sé por ahí algún regalito siempre va a tener pero no como antes claro que no seguimos Martín si vos querés porque bueno hasta ahora la gente se está cuidando se está cuidando y mucho porque viene a ver la señora ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo van a venir los reyes este año en casa? espero que bien sí tengo tres nietas ¿y ya compraste los regalitos? ¿le compré las tres? compré sí, sí, sí ¿cuánto gastó? ¿mucho más? ¿gastaste? no traté de bueno de comprar lo que se pudo pero un regalito a cada nieta a cada nena sí, obvio bueno, bien sí sí, van a tener su regalo sí ¿cuánto gastaste más o menos? y calcularle 20 25 menos no se puede gastar está imposible no hay de menos ¿no? no, no, no es imposible comprar no 25 cada uno ¿me corriste? sí sí lo hago siempre sí gracias muy amable bueno, Martín seguimos porque ¿viste hasta ahora? mientras vos seguís buscando lo vas a encontrar a los reyes si seguís caminando hasta ahora bastante gasol de los reyes pero ya volvemos con vos dale me parece importante Martín estar claro de la hora 12 es claro fundamental casi nos encontramos nos encontramos con la primicia pero sería por eso te preguntaba ¿qué productos? sería a partir de febrero en su formato de 6 y 12 cuotas lo que nos acaban de confirmar de CAME va a ser en productos básicos y ahora hay que ver la tasa de interés que se está negociando con los bancos pero esto es una noticia que es un aliciente para la PyME es un aliciente para el consumidor pero al mismo tiempo también es una contradicción dentro del gobierno que había asistido que nunca iba a de alguna manera incentivar el consumo desde ese lugar o subsidiar tasas porque siempre está claro que la hora 12 tiene una tasa fuertemente subsidiada el hora 12 es motor del consumo en el interior del país funciona ¿y qué te parece? digo el nivel de consumo que se ha generado con el hora 6 y el hora 12 en los últimos meses y además hay una costumbre me parece esta cosa de financiar porque en otros países del mundo no se financia pero acá estamos súper acostumbrados todo tipo de compras por supuesto psicológicamente digo económicamente funciona pero además psicológicamente cuando vos ves el hora 12 por supuesto te empezás a interesar por el producto ya seguimos con esto pero ahora noticia último momento dale y repetimos el video con el que empezamos este programa 11 de la mañana Bernal dos amigos que están tomando un jugo de naranja y pasa esto que vas a ver ahora suena súper concurrida observen y escuchen qué bárbaro con qué impunidad ¿no? porque estamos hablando como decíamos al principio del programa de un día soleado de un día soleado plena luz del día 11 de la mañana gente que pasa una madre que pasa con un cochecito con un bebé autos que están también circulando gente que entre que sale y el delincuente como si nada saca una pistola que seguramente sea falsa o no no lo sabemos y va directamente a sacar la mochila y tampoco es que se va corriendo a toda velocidad se va casi haciendo un pequeño trotecito porque evidentemente ya los argentinos como decíamos al principio hemos perdido la posibilidad de hacer un montón de cosas y una de esas cosas que perdimos de hacer que nos perdemos de hacer es la de estar en la calle tomando algo algo que en el resto del mundo es absolutamente común acá en la Argentina ya no lo podés hacer si hoy a alguien les pregunto a ustedes che nos sentamos en un café a tomar algo afuera que está lindo el día y la verdad que hoy lo pensás por teléfono celular porque a mí me lo sacaron yo por ejemplo bueno acá en Palermo no podés hablar por teléfono celular yo dejé de usar por ejemplo el de llevar tu computadora a un bar no lo descarté si no hay chance o de última tengo una te voy a decir tengo una computadora pero ni aunque estés adentro no ni aunque estés adentro tengo una computadora si lo hago hago una computadora amuleto claro una notebook viejita que de última si me la roban no tengo ningún tipo de problema si pero la de la manzanita ni aparte no que salgo con 3 millones de pesos en la mochila está loco no y a mí me lo robaron adentro del local que a mí me lo sacaron no a punta de pistola pero te distraes la tenías en la mochila te distraes y te llevas la mochila o sea que estás inseguro adentro porque cuando hay mucha gente puede pasar cualquiera y te lleva la mochila si no la tenés abrazada prácticamente aferrada a vos y también estás inseguro afuera porque digo si ya no no tenemos posibilidad de tomar un café a plena luz del día a las 11 de la mañana con gente que va y que viene permanentemente es porque evidentemente ya no podemos hacer nada estamos presos y los argentinos tenemos una lista impresionante de cosas que ya no podemos hacer desde meter el auto en el garage como decía al principio estacionar el auto en la puerta a entrar a tu casa sacar la basura ir a pasear el perro te pueden afanar en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento es así la verdad que la verdad que es difícil es duro duele sobre todo cuando aparecen estas imágenes robo a plena luz del día en Quilmes pero también pasa acá en la ciudad de Buenos Aires 17, 18 miren estas imágenes y nos metemos en el tema del día pero no de Argentina del mundo dale en la ciudad de Buenos Aires este hombre que ustedes estaban viendo en este trailer que se hizo para una serie especial se llamaba Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein era un millonario un magnate que se relacionaba que le gustaba mucho relacionarse con gente de la farándula de Estados Unidos con millonarios de Estados Unidos con empresarios con políticos de Estados Unidos y que fue acusado y estuvo a punto de ser condenado por tráfico sexual de menores y por hacer fiestas en su casa donde el agasajo que él le daba a sus invitados era justamente que esos invitados tengan relaciones sexuales abusivas claro está con menores de edad Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel ya hace unos años pero la noticia y por qué todo el mundo está hablando de esta situación es porque se desclasificaron una serie de documentos Adrián querido Adrián Sá que está con nosotros donde aparecen declaraciones de las menores que fueron abusadas en esas fiestas y donde nombran a muchas personas famosas y famosas de verdad así es y sobre todo hay un testimonio que es central que es el de la masajista de Jeffrey Epstein y de este lugar en las Islas Vírgenes aunque hubo varios lugares no fue solamente las Islas Vírgenes este era el lugar central la masajista Johanna Sjöberg fue quien tuvo acceso a vivencias personales por un lado por ejemplo hay fotos donde se lo ve haciéndole masajes al expresidente Bill Clinton digamos que Bill Clinton ya siempre fue polémico desde cuando era presidente y bueno tuvo relaciones con Mónica Lewinsky recordemos exactamente se acaban de liberar te digo que estoy acá en la corte 45 documentos más fáciles de 270 documentos que dicen pero aparte personajes que yo todos más o menos se sabían pero digo Stephen Hawking por ejemplo si Stephen Hawking justamente salió el nombre de él y llamó mucho la atención busquemos la foto de Stephen Hawking por favor que es el más mencionado para que la gente sepa de quién estamos hablando recordemos que sufría de una enfermedad que era esterosis lateral amiotrófica que lo dejó lo dejaba postrado como puede participar Stephen Hawking de una orgía sin embargo dicen que lo invitaron a él y a otros 20 científicos a esta isla porque estaban en un simposio en una isla vecina pero Ariel la pregunta Adriana 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 perdón porque tengo otro Ariane todo bien es así la siguiente que es lo que viene no hay una lista eso es claro marcarlo no es que hay una lista sino son por testimonios y algunas menciones tengo entendido no tienen que ver que vinculen a esa persona con pedofilia sino que en realidad están mencionados estaba en tal lugar pero no tuvo ningún tipo estaba en la isla estaba en la isla o no o también hay simplemente una foto no pueden decir yo fui a la isla pero la verdad no tenía ni idea esto puede licuar bananas cuánto puede haber imaginate que cada una de estas figuras que son nombradas está Leonardo DiCaprio por ejemplo Kate Blanchett que son actores de altísimo perfil están justamente elaborando estrategias de comunicación para tratar de limpiar su imagen porque por más que apenas aparezcan nombrados ya el hecho de tener relación con Jeffrey Epstein que son de estos personajes que pululan en los canales en las productoras cinematográficas que bueno que por ahí quieren tener relación con vos se sacan una selfie te ofrecen un avión privado y por ahí no sabían exactamente lo que estaba haciendo pero sí de los que se sabe bueno de Bill Clinton justamente está más involucrado porque hay varios testimonios que recoge esta masajista que dice que las prefería jóvenes algo que sabíamos por los escándalos pero ya en este contexto es grave para él también el mago David Copperfield aparece justamente como que hacía trucos ahí dice pero que además fue acusado aparece su nombre desclasificado por haber abusado de una adolescente en esta isla también y bueno ese no era un nombre que estaba hasta ahora todo las acusaciones eran gravísimas la mayoría tienen que ver con orgías no con relaciones de uno a uno sino directamente con orgías fiestas sexuales con menores de edad la especialidad de este magnate era justamente hacer este tipo de convocatorios por eso hablamos de abusos por eso hablamos sí de abusos pero abuso agravado por tratarse de menores lo que hacía Epstein corregime si no es así se aprovechaba obviamente chicas en situaciones muy vulnerables muy humildes él con todo el poder que tenía tanto él como su pareja Cisley Maxwell que está presa ahora les daba un dinero a cambio y también muchas de estas personas que él metía en su red de corrupción las convertía en reclutadoras le decía bueno si también conoces otra chica que pueda venir y hacer estas actividades sexuales siendo explotadas abusadas completamente también van a recibir un dinero entonces hay muchas víctimas que luego testificaron que se arrepintieron porque fueron también reclutadoras de otras chicas así era el mecanismo exactamente por eso está lleno el expediente de nombres que son como decir fulano o mengano que es John Doe y Jane Doe claro Juan Pérez claro exacto los hechos digamos ya se conocían pero no se sabe quiénes eran los protagonistas exacto y todos estos hechos son gravísimos imagínate la presión que hay por parte de muchos personajes para que algunos de estos nombres no se conozcan exacto no es una lista lo dijiste bien está bien no es una lista pero cuando los empiezan a mencionar inevitablemente podés hacer una lista tenés hagamos una entre nosotros Michael Jackson Michael Jackson que fue mencionado Bill Clinton Brad Pitt Stephen Hawking tenés Leonardo DiCaprio Tom Hanks Tom Hanks de hecho Tom Hanks y Oprah Winfrey en las últimas horas cancelaron vieron las redes sociales en Instagram dieron de baja la posibilidad de que haya comentarios y además leía en este caso puntual que el caso hay una pelea histórica entre Oprah y Michael Jackson yo no lo sabía que era que un archivo de imágenes claro ella hace la primer nota en el famoso Neverland Neverland y él le pide cuando fue enjuiciado por abuso de menores pide que esas imágenes se muestren porque le daban la razón a él sobre una parte puntual de Neverland que no estaba construida en ese tiempo en ese tiempo que el presunto abusado por Michael Jackson decía yo estuve ahí y él decía nunca podés haber estado ahí porque no existía Oprah Winfrey le dio le cortó el rostro que es una de las no le dio el material y le dio la espalda a la defensa de Michael Jackson entonces la gran descrítica es le diste la espalda a Michael Jackson pero al mismo tiempo estaba con Epstein lo que siempre se habló Adrián también es este mito o esta conspiración de si se suicidó o no realmente que sucedió en la prisión y se decía esto justamente por el poder que tenían las personas que podían llegar a estar mencionadas y que se filtre esta lista bueno porque ahora se terminó filtrando que él no hablara vimos en las películas de Estados Unidos que no es tan fácil suicidarte en una cárcel federal recontra custodiado siendo un preso famoso como era Jeffrey Epstein no digamos que le facilitaron el suicidio esa es la hipótesis más fuerte de hecho está el Jeffrey Epstein not dead directamente que es una de las teorías de la conspiración más fuertes que hay en Estados Unidos creo que no murió digámoslo para el que no entiende inglés que no murió exactamente como ya habrán acá más o menos hablando de las distancias de la situación pero digo esta cosa medio fantasmagórica que ha quedado de hecho vos ves incluso fotos forenses que trascendieron en las redes no en los medios de comunicación donde justamente tratan de comparar las facciones de la persona que aparece ahorcada con las de él cuando estaba vivo dicen no fíjate que la nariz la distancia entre los ojos todo ese tipo de cosas que se hicieron con Paul McCartney por ejemplo también lo increíble de todo esto para entender el poder de esta persona que estamos hablando uno lo escucha a lo lejos en otro país y bueno un millonario con poder pero él tuvo un lapso de unos 10 años en lo que es la última investigación no se lo llegó a enjuiciar pero si se lo detuvo por explotar y abusar sexualmente de más de 100 chicas pero antes 8 o 10 años antes llegó a estar condenado también por abuso sexual y estuvo muy poco tiempo preso justamente por el poder que tenía si estuvo 18 meses pero no en prisión efectiva claro y él después se suicida supuestamente porque lo mínimo que le iban a dar eran 40 años de 40 años de efectiva ya no salís recordemos lo decimos también por el caso de Donald Trump otro de los que aparecen de los nombres que aparecen y de los que yo creo hay más animosidad por parte de algunos medios por tratar de vincularlo con esto porque recordemos que es un año electoral acá justamente va a definir él si regresa o no al poder pero el tema es que bueno hay toda una carrera digamos por ver cómo blanquear los nombres de los demás de todos y cada uno de ellos hay mucho nerviosismo en los Estados Unidos en este momento claro por los nombres y cómo es en este caso la justicia de Estados Unidos en cuanto a si se termina de comprobar es lo que dijo una testigo una víctima de por ejemplo no sé algún famoso alguna celebridad que participó de una de estas abusos o orgías bueno a ver Jailene Maxwell que era la pareja de Jeffrey Epstein ya está en prisión tiene una condena de 20 años por supuesto se le haría perpetua se le extendería pero también la red de la que estabas hablando al principio que es justamente un esquema piramidal de colaboración con todas las personas que aparecen como facilitadoras con las mismas chicas las víctimas que crecieron que se hicieron mayores y que arrastraron a hacer crecer esta red de pedofilia y también bueno a los implicados a ver hasta qué punto están o sea como comprometidos tenemos hasta ahora Bill Clinton que dice ahí ni más ni menos que el expresidente de Estados Unidos que ya no tiene una imagen limpia desde su segunda presidencia por lo que hablábamos recién está David Copperfield bueno Stephen Hopkins que no se puede defender porque ya murió y después el príncipe Andrés el príncipe Andrés ya está condenado el príncipe Andrés recordemos que tiene que ver con esta y aparte tuvo que pagar una cifra importante y dio una entrevista tuvo que pagar creo que fueron 60 millones de dólares 60 millones de dólares y fue despojado de todos sus títulos nobiliarios aunque bueno príncipe no se deja de ser nunca lo tenemos por el caso de Prince Harry también el príncipe Harry claro Enrique creo que lo traducen acá pero el tema es que en el caso del príncipe Andrés justamente ya no tiene mucho más agravante lo único que tenemos es que en este expediente lo que sale es que efectivamente eran orgías sexuales él lo negaba al principio decía que había tenido contacto con una menor con la que participó en un programa de la BBC de los que tenían marionetas puppets justamente bueno ese había sido el caso pero no estuvo en orgías y esto sale en los testimonios que son dados por la masajista que caso impresionante y parecería ser por lo menos por lo que dicen los medios norteamericanos que van a seguir saliendo más documentos por lo tanto que esto recién arranca tenemos un 20% de los documentos que fueron revelados por eso te digo yo en el lobby ahora debe estar que echa humo justamente imagínate si esto hubiese pasado en Argentina hay cada uno que debería tener un miedo es interesante recordar que lo mencionaba ayer Carlitos Burguenio que la jueza es la misma que está trabajando sobre que trabaja sobre el tema de YPF es la misma que le está exigiendo a la Argentina los 16 mil millones de dólares por la venta de YPF porque es la jurisdicción de Nueva York es la cárcel donde se suicidó Jeffrey Epstein está ahí y es una jueza que está levantando mucho el perfil también y es una de las más consultadas imagínense en este momento como está bloqueado digamos de todo el acceso a a este expediente que no entienden también yo estaba leyendo en los medios por qué está lentitud en la desclasificación si es una suerte de no extorsión pero sí hacer crecer la presión por algo lo hacen ahora bueno sí ¿por qué se solicitó la desclasificación? porque el Miami Herald el diario que estuvo haciendo la investigación troncal la principal con la que se empiezan a conocer los escándalos de corrupción de corrupción sexual sobre todo con menores le hizo un juicio por difamación a Jailene Maxwell a la pareja a la que ahora está presa y el Miami Herald exigió que se desclasificaran estos nombres para poder seguir adelante con la causa ellos sentían que el guardar este secreto tan estricto hacía que otras personas que aparecieran no colaboraran entonces ¿qué hacen? con esto pueden colaborar en esta causa por difamación justamente y hacérsela ganar a Miami Herald hay mucho dinero el sistema jurídico de Estados Unidos trabaja con un sistema que se llama sistema PACER que vos pagás por cada documento que se desclasifica en este caso son gratuitos normalmente son 10 centavos de dólar por cada información que vos sacas Adri querido gracias por la información excelente 5 de la tarde 33 minutos en la República Argentina seguimos con esta historia dale y les pido que presten atención a esta historia que van a escuchar porque es una historia tremenda la persona que ustedes están viendo a la izquierda de la pantalla se llama Junior Benítez Junior Benítez es un futbolista es un ex futbolista de Boca con un paso bastante mediocre por Boca pero en definitiva Junior Benítez delantero si no me equivoco jugó en Boca la que está a la derecha era Anabelia Ayala la ex pareja de Junior Benítez estuvieron un tiempo en pareja la relación era muy tóxica hasta que en determinado momento Anabelia decidió separarse de Junior Benítez y decidió separarse porque Junior Benítez había convertido la vida de Anabelia en un infierno la perseguía la golpeaba la hostigaba no la dejaba verse con nadie no la dejaba salir a ningún lado lo cierto es que efectivamente Anabelia denuncia Junior Benítez Junior Benítez es procesado y hoy está cumpliendo prisión domiciliaria con una tovillera electrónica pero y acá viene lo más trágico de todo esto que es donde yo quiero que presten atención porque esto que les acabo de contar es simplemente la base de la historia a pesar de estar separados Anabelia seguía teniendo una dependencia o en realidad Junior Benítez seguía acosando a Anabelia a través de dispositivos electrónicos Anabelia escuchen esto Anabelia tenía una tablet y del otro lado Junior Benítez desde su celular la controlaba permanentemente Anabelia no podía despegarse prácticamente en ningún momento de la tablet y Junior Benítez estaba viendo permanentemente que era lo que hacía Anabelia tanto es así que cuenta la familia de Anabelia que cuando estaban comiendo Anabelia se sentaba y llevaba el iPad y del otro lado estaba Junior Benítez desde su casa de la prisión domiciliaria de su casa controlando los movimientos si Junior Benítez escuchaba una voz que no era familiar esa persona tenía que mostrarse frente a la tablet para que Junior Benítez estuviera entre comillas tranquilo era tanto el hostigamiento de Junior Benítez para con Anabelia que en la madrugada del 1 de enero Anabelia se suicidó Anabelia se... no voy a decir de qué manera se suicidó pero se suicidó hasta ahí es una historia muy trágica de una mujer que hostigada por un hombre que se había ensaneado con ella lamentablemente encontró la peor de las soluciones que es el suicidio pero la cuestión no termina ahí porque según denuncia la familia de Anabelia Ayala al lado del cuerpo de Anabelia estaba la tablet con la cual Junior Benítez la controlaba y denuncian los padres de Anabelia que Junior Benítez desde su prisión domiciliaria vio el momento en el cual Anabelia se suicidaba no solamente no lo impidió sino que además en ningún momento le dio aviso a la familia vamos a hablar con Juan Ayala que es el padre de Anabelia no sé si ya está conectado pero lo quiero saludar porque son ellos los que llevan adelante este reclamo hola Juan ¿cómo estás? buenas tardes está también Belén que es la prima de Anabelia empiezo hablando con vos Juan ¿cómo estás? buenas tardes es una forma de decir buenas tardes sí exactamente es una forma de decir la verdad que no sé cómo empezar a explicar todo pero bueno por lo último primero te ayudo te ayudo en lo siguiente perdóname te ayudo en lo siguiente contanos cómo era la vida de Anabelia una vez que ya lo había denunciado a Junior Benítez que Junior Benítez ya estaba en prisión domiciliaria pero ella seguía con una tablet que la controlaba permanentemente ¿cómo era esa situación? mirá estábamos en vivo toda la familia en vivo estábamos todos en vivo él estaba viendo todo lo que sucedía era muy poco el tiempo que por ahí no tenía la tablet supongo ponerle que se quiere hacer un té algo de eso pero los que estaban en la casa y bueno como explicó mi sobrina que está al lado mío era un control total todos los días 24-7 ¿qué pasaba si Anabelia apagaba la tablet o no la dejaba en su habitación? bueno ahí vamos a ahí vamos a restablecer el zoom volvamos a conectarlo no no quedate tranquilo Juan ahora vamos a reconectar el zoom para que se escuche mejor porque digo Lugo esto la verdad que a mí me parece muy impresionante porque ya la había denunciado ya estaba en presión domiciliaria e igualmente ella no se sentía con la capacidad de liberarse de esa tablet con el acosador el golpeador mirándola permanentemente son vínculos Martín lamentablemente es el extremo pero es que son situaciones extremas por eso se llega a situaciones digamos vinculadas con esos vínculos enfermizos no quiero decir tóxicos pero realmente obviamente que es muy difícil es muy sensible la temática hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar comentarios respecto de esto porque es muy pero muy serio pero por supuesto que pero imagínense imagínense y acá lo sumo Gabriel Zurdo que está con nosotros Gabriel digo estos métodos tecnológicos utilizados para el mal imagínense lo que es para una familia estar vigilado las 24 horas por la persona que está detenida por pegarle a esa mujer imagino que no sé si utilizará un videollamado que utilizaba para estar permanentemente mirando casi que una cámara de seguridad esa situación te tiene que dar entre comillas o sea que la persona esté detenida te tiene que dar cierta mínima paz tranquilidad calma y es todo lo contrario porque hay una videovida que está siendo digitada por una persona que no solamente somete a una mujer que por supuesto ya es gravísimo sino también a todo su entorno familiar como suele suceder con los casos de violencia de género como era el control de hecho como dice Luciana hay muchas situaciones de violencia de género que vieron una aceleración lamentable en la eficiencia de las acciones de este tipo de agresores a partir del uso del recurso tecnológico y ni hablar en la pandemia donde eso se masificó quiero ser concreto hay una cantidad enorme de software del titulado spyware que es utilizado muchas veces hasta simpáticamente fíjate si tu pareja te engaña o fíjate controlá a tu novio a tu novia en muchísimos casos que tenemos investigados doy un dato concreto 47% de los chicos menores de 18 años en redes sociales han recibido por lo menos un tipo de acoso para este tipo de circunstancia spyware y recursos como el que decía Luciana seguimiento del teléfono los que vienen de manera nativa en los teléfonos de la manzanita son permanentemente utilizados para saber en donde estas que estas haciendo pero que es peor porque y acá no lo estaban a ver los estaba espiando pero ellos sabían Juan te saludo te saludo nuevamente espero que ahora podamos conversar mejor digo ustedes sabían que estaban siendo monitoreados por Junior Benítez y como era esa vida sabiendo que había en el tiempo que te hablaba te veía nos tuvimos que acostumbrar a esa vida porque si no mi hija se iba si él se llega a ir afuera a otro lado se le iba a llevar y sabíamos que iba a ser peor entonces preferimos adaptarnos a que no importa que vigile pero sabíamos que mi hija estaba acá en mi casa el sometimiento es total el sometimiento era extremo Juan no 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 lo que pasa es que vamos a ser realistas es como que hacíamos como que no nos dábamos cuenta digamos no es que bueno está bien filmar no no hacíamos como que no nos dábamos cuenta viste nos hacíamos el tonto para evitar inconvenientes pero cuando arrancaste y ella perdón cuentan ustedes que se sentaban a comer mesa familiar y ella se sentaba pero tenía el ipad ahí la tablet si si tenía la tablet ahí viste simulaba como que no pasaba nada y por ahí entraba a sonar de nuevo no sé sonaba como una chicharra fuerte y se levantaba y se iba al dormitorio después volvía pero más que nada viste cuando arrancaste el programa bueno cuando empezaste a hablar del caso que el último dijiste que cuando mi hija se estaba suicidando se estaba orcando voy a hacer como las cosas son voy a decir estaba la tablet ahí yo primero como que me imaginé que era así pero quiero dejar en claro que en realidad terminé de asumir de que realmente él estaba viendo es porque ha corrido un audio en el barrio que se viralizó se viralizaron tres audios en el cual hablaba una chica hablando de lo que estaba sucediendo dice mientras mientras la piba se estaba ahorcando él la estaba mirando dice no pudimos brindar porque la piba se estaba ahorcando el audio y entonces como que dice alguien uno de no quiero dar nombre dice por lo menos manden alguno de de la familia que vaya a avisarle lo que está haciendo la pendeja así y tengo familiares de este muchacho que viven atrás del patio atrás de mi casa digamos el terreno da la vuelta en la otra esquina tengo otro familiar o sea la familia perdón Junior Benítez y la familia estaban viendo lo que estaba haciendo tu hija no solamente no hicieron nada sino que después no avisaron según audios de la propia familia mira yo no voy a decir propia familia porque realmente no quiero afirmar nada que por ahí no quiero que nada dice nada en contra mí porque en realidad no quiero que sea así ni meter ni meter falacias porque no tiene sentido yo te digo llegaron audios que alguien decía así de que de que no pudimos brindar porque la piba se está ahorcando y tengo los bueno llegaron los audios yo comento lo que los audios decían wow no podíamos brindar porque la piba y ninguno y ninguno vino perdón ninguno ninguno vino de la familia o quien sea a avisar de lo que sabían que mi hija se estaba ahorcando ninguno vino a decirme nada Juan ninguno así que si decime no perdón perdón que explicación les dieron desde la justicia porque tu hija hizo lo correcto lo denunció en varias oportunidades Junior Benítez llegó a estar preso en una primera instancia llegó a estar preso no no por régimen perdón perdón hay una sí sí porque vamos a tratar de de como se llama que la gente realmente entienda porque a veces viste por eso son errores en general en realidad el que denunció siempre fui yo mi hija no denunció porque ella tenía miedo ella estaba haciendo esa probatea es importante la aclaración que haces es importante porque claro del terror que tenía la denuncia la hacías vos pero justamente por esta situación él fue estuvo detenido tuvo una restricción violó esa restricción amenazó con arma de fuego prendió juego pertenencias de tu hija le dieron una domiciliaria el fiscal había pedido que vaya a prisión el juez lo negó ahora hay un responsable que haya estado en su casa vigilando a tu hija en este caso el juez porque la carrera del juez va a seguir como si nada ¿tiene alguna explicación de la justicia? Mirá yo te voy a explicar porque dentro de todo la justicia actuó tuve un conocido que me ayudó a que pueda manejarme en los lugares que debían ser en realidad él cuando lo detienen él tenía prisión estaba en la cárcel digamos ¿no? y la representación legal que tenía este muchacho estaba peleando por la domiciliaria ¿entendés? Sí entonces el cual a mí el juzgado me informaba de todo me preguntó si yo no tenía problemas de que él continúe la prisión pero en el domicilio que puede tener prisión domiciliaria entonces yo me pongo a pensar y le digo mirá uno a veces es bueno digamos ¿no? y digo sentí compasión y digo bueno está bien que se quede en la casa porque este muchacho tiene hijos chicos por lo menos que esté con los hijos que se quede en la casa pero que no me moleste le dije que no me moleste que mientras no me venga a joder a romperme el esquema que se quede en la casa y bueno entonces vos tuviste un gesto de humanidad con una persona que repetimos vio a través de una tablet el momento en el que tu hija tomaba la peor decisión de su vida y no hizo absolutamente nada o sea vos pensaste en él y él nunca pensó en tu hija claro yo en los hijos pensé en los hijos de él pero él no pensó en mi hija que bárbaro que bárbaro que increíble ahora ¿entendés? y entonces y eso no es nada ¿verdad? que eso no es nada dejame terminar de comentarte que la prisión domiciliaria no sirvió de nada porque nunca la tuvo digamos andaba por todos lados andaba en la calle se iba a jugar a la pelota andaba por Montagrande venía pasaba con la camioneta por la puerta de mi casa yo tuve que poner cámaras y tengo bueno la última afirmación que tengo que la viene a buscar a mi hija y mi hija tiene que salir y sale sin ganas pero obviamente que está amenazada amenaza a la familia le debe decir mirá que si vos no venís yo ya también te dije que lo voy a mandar lo voy a agarrar a tu hermanito no sé lo voy a mandar a la vuelta a tu viejo y además con el poder que le da lamentablemente la notoriedad de ser futbolista pública de ser futbolista es tremendo Juan te quiero agradecer no queríamos dejar pero más allá de los futbolistas a ver porque hay futbolistas que son buena gente y hay futbolistas no queremos decir para esto para nada es que utiliza la impunidad Juan me estoy quedando sin tiempo se me termina el programa la verdad que queríamos contar esta historia porque es realmente nos quedamos todos helados escuchándola una historia de sometimiento que lamentablemente terminó de la peor manera te mando un abrazo enorme de corazón déjame decir una cosita cortita 10 segundos 10 segundos puede ser si obvio bueno bueno quiero decirle al señor Benítez que voy a luchar hasta que quede preso él y los cómplices que vieron que mi hija se estaba suicidando voy a luchar hasta que queden presos todos los que saben eso nada más justicia vamos a pedir justicia donde sea está muy bien está muy bien muchas gracias a los dos le mandamos un beso enorme bueno muy bien señoras y señores 1749 la república argentina gracias gabriele por haber venido nacho querido hugo lu gracias a todos nosotros nos vamos retirando nos reencontramos mañana en vivo a las 4 de la tarde ustedes se quedan con la continuidad informativa de a 24 con el noticiero y como les digo siempre gracias por estar del otro lado pero antes un pequeño consejito si tenés oro joya brillante relojes o antigüedades visita el salón de joyería el tazador en avenida corrientes 2810 esquina puay redondo ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 65 mil pesos el gramo de oro joyería el tazador tu tazador mi tazador joyería el tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visita joyería el tazador avenida corrientes 2810 esquina puay redondo joyería el tazador tu tazador mi tazador martín luciana arrancó el mes de enero y vamos a ver cómo lo recibe la ciudadanía estamos en el barrio de begrano si pudo cobrar o no todavía en el caso de haber cobrado si ya tuvo que invertir ese dinero qué es lo que hizo y demás a ver acerquémonos aquí bastante gente aquí en esta zona del barrio chino de begrano qué tal señora qué tal jubilada sí pudo cobrar su jubilación ya este mes todavía era 17 de agotamento le queda unos días todavía sí le alcanza con lo que cobró el mes pasado mazo está esperando que llegue el 17 sí 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 alcanza para lo justo para lo justo bien aguardando entonces la señora jubilada para cobrar gracias muy amable su jubilación a ver acerquémonos por aquí entonces qué tal arrancó el mes de enero pudieron cobrar ya mi marido su marido sí está acá a ver su marido qué tal hola qué tal me dice que ya pudiste cobrar el mes de enero sí sí se trata en la sonrisa y en la billetera también tenés billetes de mil en la mano está bien alcanza para todo el mes de enero no hasta ahí y cómo te defendes los últimos días del mes entonces y con lo que quedó con el aguinaldo ah con el aguinaldo ¿invertís algo de tu dinero? no ¿ningún tipo de inversión? no no tal vez no todo se utiliza en el mes ¿cómo? todo se utiliza en el mes sí gracias muy amable seguimos caminando entonces comienzo del mes a ver para acercarnos por aquí qué tal qué tal señora qué tal comienzo del mes de enero ¿pudo cobrar? no todavía no ¿tiene fecha o está expectante? no porque trabajo para una obra social así que nos pagan cuando quieren cuando quieren cuando quieren sí terminamos de trabajar yo soy acompañante terapéutica terminé de trabajar en diciembre y calculo que para marzo abril me van a estar pagando un desastre o sea que entre todo el verano no va a percibir ingresos ¿y cómo se defiende? y tengo a mi esposo que trabaja y bueno los fines de semana yo hago unías esculpidas limpieza de cutis me defiendo así lamentablemente no hay otra adelante muchas gracias hay que rebuscárselas muy bien a ver si podemos acercarnos para hablar con más ciudadanos comienzo del mes de enero si han cobrado o no qué tal señora a ver por aquí señora qué tal comienzo del mes de enero ¿pudieron cobrar ya? ¿se percibieron? no, no, no no da testimonio a ver por aquí qué tal ¿arrancó el mes de enero? ¿pudieron cobrar ya? no, no recién igual estamos viendo chusmeando a ver qué onda paseando paseando mejor ni pensar pero está aplicándose en el home banking a ver si ya está el depósito no, no no hay depósito no hay depósito Dios mío no hay plata no hay plata no hay plata literal no, tal cual ¿y cómo se defienden si no hay plata? hay que trabajar de cualquier cosa intentar rebuscárselas caminar buscar precios caminar sí, totalmente oferta, precios todo lo que sea web buscar cosas ¿podemos saber a qué se dedican? yo soy estudiante de programación de la universidad de la matanza ¿en tu caso? yo estudié en la industria de la química cosmética estudiante por ahora sí para adelante gracias la pareja entonces de estudiantes a ver seguimos acá mirá señor ¿qué tal? ¿cómo están? los vemos que están almorzando evidentemente cobraron ya sí, sí el aguinaldo estamos gastando ah, el aguinaldo pero no todavía el sueldo del mes de diciembre no, todavía no estamos de vacaciones ah, vacaciones unos privilegiados salimos de vacaciones sí ¿sabemos a qué rubro se dedica? ¿podemos saber? automotriz automotriz esperemos cuando volvamos a trabajar lo que pasa que la economía está mal parece que la casta somos los trabajadores hay mucha gente que la está pasando muy mal yo no sé cómo tenemos un presidente yo no lo voté yo quiero que le vaya bien pero así las cosas que está haciendo le va mal a toda la gente a todos los trabajadores nos está pegando mal gracias muy amable la familia entonces que está de vacaciones y con este testimonio involucró la faceta política a ver vamos a acercarnos por aquí a ver más matrimonios ¿qué tal? hola, 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 hola ¿arrancó el mes de enero? sí ¿pudieron cobrar? ¿tuvieron los ingresos? yo estoy de licencia de maternidad pero sí ya pude cobrar por licencia por maternidad muy bien felicitaciones gracias y pudiste cobrar ¿todo bien? sí, sí, sí pude cobrar todo bien por suerte sí ¿podemos saber a qué te dedicas? estoy en un estudio contable estoy contadora ¿te alcanza para llegar a fin de mes trabajando en ese estudio contable? sí, sí, sí debo decir que sí ¿pagan en fecha siempre? siempre siempre ¿propietaria, inquilina? propietaria propietaria o sea que con lo que cobras te alcanza sí, pero hay dos sueldos está el de mi marido también ah, hacen falta dos sueldos sí, hace falta ¿el cobró también? sí, sí, sí bueno, bien, gracias muy amable muy amable matrimonio que ha cobrado licencia por maternidad la señora ¿qué tal? ¿cómo están? bueno, se nota que han cobrado ya nosotros venimos de vacaciones vivimos en España ah, del exterior vienen aquí a la República Argentina ellas no mi hija mi hija y yo ¿cómo va la realidad argentina de España? malísimo malísimo, malísimo todo caro acá están casi los mismos precios que allá ah, mire usted pero comimos muy bien no me diga sí, comimos bien ¿ustedes jubiladas o...? yo soy jubilada ¿me alcanza? no no ¿usted es pensionada? jubilada ¿qué es su hija? le tengo que mandar algo de plata a yo ¿usted le manda dinero de España? sí ¿qué son familiares, amigas? mi mamá ¿su mamá? o sea, usted vive en España y le manda dinero a su mamá hace 20 años que vivo y sí, la ayudo la ayudo porque si no, no le alcanza a ver si mi ley haces algo por los jubilados que están en la mierda felicitaciones gracias evitemos las malas palabras gracias a ver, por acá adelante entonces seguimos avanzando para cerrar vamos con el último testimonio entonces de Brasil aquí mucha gente del exterior que se ha acercado aquí en esta zona me parece que estamos para cerrar entonces mejor bueno, fíjense ustedes este es el contexto preguntando arrancó el mes de enero la gente cobró no cobró algunos reciben ayuda de sus familiares jubilados y la van remando y la van remando